¿Lo he roto? Ah, ya estamos en vivo. Un segundito. A ver, todavía no inicio esto. Se está transmitiendo. Ah, ya. No, lo voy a pasar acá. Ah, ahí te he pasado. No, ya no tengo nada. Ya, va acá. Bueno, comenzamos. ¿Qué tal, gente? Del agujero del público. O sea, entonces, bienvenidos a una nueva edición del podcast, una nueva transmisión. Transmisión así un tanto distinta, un tanto diferente, porque vamos a ver las novedades en inglés que hay en el mercado norteamericano de cómics. No, vamos a revisar los previews esos que a veces usamos de, ¿cómo decirlo? De relleno, para hacer collage, para hacer todas esas cosas, para llenar cajas, ¿no? Todas esas cosas que nunca sabemos qué hacer, nos entrega a veces nuestros dealers. Bueno, estoy aquí con un invitado especial, un invitado especial de la comuna comiquera, acá con el experto en McFarlane, sin ocultarle cómics a su señora, en cada estado con el buen Brian. Así es. Y en incentivas también. ¿Qué incentivas también? Una en 25, una en 50, y muy pronto una en 100. Pero todavía no, porque están de 80 dólares para arriba. Si se puede, sí, porque el si quiero es algo de 550. Con fe, para este año, si se puede, vamos a, los fondos vamos a mover de aquí para acá y ya. Si Dios quiere, para este año se va a poder tener las incentivas. Esas incentivas ya son otro nivel, ¿ah? Sí, no, la incentiva más rara que he visto es, pucha, una, creo que sacó Boom Studios para, ay, no me acuerdo cómo se llama, este, Something's Killing the Children, creo que era como que uno en 100 o uno en mil, no recuerdo, pero era una monstruosidad. Lo peor que he visto yo es que hay incentivas para retails, incentivas para ciertas tiendas, y más que nada por esta incentiva del DC vs. Vampire, el 1 sobre 25 que brilla en la oscuridad, que algunos han quejado, porque algunos le ponen más pintura que brilla, otros menos, y los compran y al final no brilla. He tenido las suertas medias, sí, he tenido las suertas medias, que algunos, al parecer, el mío sí la han echado bien, y si apagas la luz, si cierras los ojos, te pones una mantita, lo vas a poder bien. No es que vas a apagar tu luz y lo vas a dejar pobrecente, te va a abrigar todo. Aquí tenemos un mensajito de el buen Sebastián Chira, que dice saludos a todos los altónicos, saludos Sebastián, gracias por acompañarnos aquí con nuestro invitado estrella, a nuestro invitado estrella, a lo mejor, a lo mejor se nos suelen un par más de personas, a lo mejor esperemos, recérenle a Baren y a Mur, por favor, para que se puedan unir. ¿Y esto qué es? Ah, espérate, acá tenemos a nuestro compañero burgués, al burgués de burgueses, al burgués con el perfil más bajo que conozco, nuestro buen, diría joven, pero mentiría, a nuestro buen duendis, a nuestro buen don duendis, ¿cómo llegué acá? Llegaste con el poder del amor y con el poder de la amistad, o con un guionazo de esos que tiene Cates, o si también llegaste, un Deus Ex Machina, Sebastián Chira tiene un mensaje especial para Brian, que dice renta. Logan deja el celular de Sebastián. Pero bueno, ya mucha chachara, mucha guagura, vamos para lo que vinimos, que no han venido a vernos las caras, aunque Brian es guapo, no nos hemos venido a vernos las caras, así que denme un ratito que, tengo que ver dónde puse esto. Duendis, con su humor, con su humor siempre tan característico, y es que por medio de un agujero daltonico. Ay, Duendis, ¿por qué eres así, viejo? ¿Por qué eres así? Pero bueno, a ver, a ver, ¿por qué quieres empezar? ¿Quieres empezar por el DC, por el de Marvel, por el de Image, que también ya se descargó? Por el DC empieza, porque ya, para entrar con todo. Uy, uy, el de DC, a ver, espérate, déjame ver si esto se hace así. No, a ver, compartir. Tiene otra barra, ¿de dónde? Compartir pantalla, vamos a compartir esto. Ah, ¿se ve? Ya. A ver, bueno, vamos a empezar con el de DC, vamos a ver todo lo que sale, este, en marzo, ¿no? Vamos a ver todo lo que sale en marzo. Bueno, todo lo que se pide en marzo y que va a salir en mayo, en realidad. Vamos a intentar ponerle pantalla completa a esta cuestión. ¿Sí? Ya, bueno, ahí creo que se ve, no, mejor así, ya, creo que así se ve, se ve mejor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero empezamos, bueno, con Milestone, parece que la novedad de este mes para DC es Milestone, vuelve el Blood Syndicate, para los que no saben qué es el Blood Syndicate, el Blood Syndicate vendría a ser como la Justice League del universo Milestone, ¿no? El universo Milestone es como que una, un sello, o otra editorial aparte, pero que DC lo compró, que está centrado en géneros afroamericanos, ¿no? tipo Static Shock, este, Cyber Wire, no, Cyber Wire es Inej, no, que está centrado en géneros afroamericanos, no me acuerdo, no me acuerdo de Static Shock, siendo Blood Syndicate, pues, este, su liga a la justicia, ¿no? Aquí, bueno, acá está, acá está, bueno, empezamos con Spotlight, ¿no? El Spotlight de DC siempre va a ser Batman, acá con Shadow War, ¿tú sí ves este Shadow, bueno, ¿estás siguiendo Batman? ¿O algo relacionado a eso, Brian? ¿O Shadow War? Pero no, el problema es que, hace dos meses primero te dijeron, pide Shadow War, Alpha 1, al siguiente mes te dijeron, Batman 122, Death Rock 8, y Robin 13, y ahora, te ponen de frente cinco números más, en total, Joshua, creo que suben su Twitter, que van a ser solamente nueve números, esperemos que queden nueve, yo, la verdad, prefiero pedir un recopilatorio, de todo esto, porque, mucha grapa ya, no, no se puede seguir estos eventos, que salen de la nada. Sí, pues, esto en realidad, pues, es un crossover de las tres series que estaba haciendo Joshua Williamson, ¿no? Que es este, Robin, Deathstroke y Batman, es como que, es como que, prácticamente está despidiendo a su pequeño, a su pequeño mini-ranco, con Shadow War, ¿no? Quiero ver, no, espera, está justo acá, se nos ha unido, se nos ha unido, el buen, el buen Carlitos. ¿Qué tal, joven? Ay, espérate, discúlpame, este, ahí está, saluda a Carlos. Buenas noches, un saludo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Brian, qué tal? ¿Cómo está eso? Pero la demora un poquito. Excelente, a ver, un toquecito, dejo de compartir. Este, bueno, acá tenemos algunos, algunos, algunos saluditos, a ver, ¿qué dice? ¿Qué buenos cachetes tiene el joven de lentes? Nos menciona, nos menciona Carmen, no sé si se está haciendo referencia a Carlos o a Brian, no sé, no estoy seguro, acá nuestro buen Dennis partiéndose la risa, Álvaro recordándole que Brian debe pagar la renta, no sé por qué, no seas moroso, por favor, Brian, tu declaración. Saludos para el Ian, saludos para el Ian, ese pequeño canino que tiene Carmen, y ese es el gordito del lente, ese es Brian muy a mente. Carlos también cuenta. También está joven, ¿a cuándo los muñecos en venta? Ay, Brian está, está un fire, está famoso, buen Brian. Dice, acá Sebastián, ahora sí, el que quiere empezar por el de Dynamite y luego pasarse a Vampirena, hasta los más 18 de Jungle, no sé qué cosa. Vamos a llegar a lo de Dynamite, que es la editorial más opresora que conozco, en verdad, siempre hay una cosplay variant, me han contado, varias veces. Acá tenemos un saludo, otro saludo para Brian. Will diciendo, Static Alvarito en Milestone, apúntame, rayos, diablo señorito. Sweet paprika, ya vamos a llegar, vamos a llegar a eso, primero estamos ahorita en DC, tranquilo, tranquilo, dice, no hay sorteos, y esto sí es para Carlos, que dice fantasma. a ver. Les recomiendo, gracias, Verita, duros de jóvenes, por favor, estamos en DC, primero cálmense, ya vamos a llegar eventualmente a las mecanadas de Image, de Dynamite, por favor, tranquilos, ¿ok? A ver, vamos, vamos a volver a compartir, a compartir pantalla, este, pestaña de Chrome, creo que es esto, ya, ahora sí, ahora sí está bien esto, ¿no? Espérate, ya, no, mejor así, ¿a dónde estamos? Ah, acá, bueno, esto sigue siendo más Shadow War, como estaba mencionando Brian, que es este, Destrook Inc. número 9, parte 6, Robin 14, Shadow War parte 7, Shadow War Omega, porque, pues, nunca, nunca, nunca hay suficientes números para, para un evento, acá, incluso Shadow War, esto es precisamente lo que decía Brian, que hay, hay demasiados números, es un crossover, que es como que, cómprate todas mis series, cómprate absolutamente, todas mis series, por favor. Tú, Carlos, has estado siguiendo, estás siguiendo algo de Batman? No, de Batman, no, este, no sigo mucho en verdad, lo último, por parte de DC, sé que viene el evento, y si mal no me equivoco, incluso creo que consideran como precuela, esto de Shadow War, aparte, como parte de la próxima crisis que se viene, y que ya han venido anunciando, incluso también, en el Free Comic Book Day, también va, va a ser parte de eso, ¿no? Pero de Batman, no sigo, pero sé que están relacionados los tres, Deathstroke, Batman y Robin, pero de ahí. Ah, sí, sí, justo esto de, ¿cómo se llama? Dark Crisis, la Dark Crisis creo que empieza en Justin Dick 75, y también te había dicho, leer Shadow War, Alpha, Omega, no sé qué, y al final como que, cómprate todo lo que ha hecho William, ¿sabes? El arco del Justin Lee 75, incluso empieza desde el 73, solamente que el 75 es el gran momento. Claro. Claro. Sí, así es, se viene una nueva crisis, después de que hemos tenido Death Metal, porque, bueno, hay que vender, ¿no? Hay que, variantes, variantes, como me gustan a William Brian. Miguel. Bueno, seguimos, esto, ah, tenemos una nueva serie, como siempre. Compártelo en la pantalla, y si hay que compartir, creo que en la pantalla. Ah, espérate, ¿se ve? Ah, sí, sí, perdón, no te he quitado, discúlpame, discúlpame. Disculpe, ahora sí se ve, creo, ¿no? Sí, sí. Ahora, sí. Ya, ya, perdón. Disculpe, disculpe por las fallas técnicas de estos momentos, se suele encargar el tipo con los lentes, pero he usurpado su canal, así que, no, tira, el tipo con los lentes volverá para, para Avengers 5. Pero bueno, tenemos, tenemos una nueva serie, una nueva serie de Batman, este, Batman, Batman Fortress número 1, a mí las portadas se ven, se ven interesantes, a ver, experto en portadas, ¿qué opina usted? Este, yo, yo tengo, en base a, bueno, aparte de la portada, tengo una, no sé si queja, no queja, es que, de acuerdo a la descripción, te plantean que Superman, al parecer, no está, que alguien no sabe dónde está, y que algo va a pasar con Superman, así que, son de esas series en las que, mucho Batman, se pudo haber centrado en Superman, capaz, sorpréndanse, mucho, mucho Batman, que ya no, no lo voy a poder seguir, lamentablemente tampoco, por la portada se ve muy bien, hasta incluso me vas a acordar, el tema del enigma, de ver todos, todos los, los paneles, por rato, muy, muy bueno. Claro, esto precisamente, es dibujado por Darick Robertson, el mismo que dibujó The Voice, para el que les interese, y creo que también hizo este, este Black Label de Hillblazer, Vice and Fall con Tom Taylor, ¿no? Como ha dicho Brian, pues esto es básicamente, la premisa es que, hay como que, parece una invasión alienígena, Superman no está, y Batman como que está en la fortaleza de la soledad, y para resolver las cosas, no estoy seguro, pero sí, eso es, ¿no? Pero bueno, al menos está en el spotlight del mes, porque bueno, es un número uno, así que, de todas maneras, Batman siempre va a vender, así que creo que es natural, que esté en el spotlight, ¿no? Bueno, acá tenemos un incentive, como le gusta al buen Brian, un 25. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ajá, ya, esto es un anual, es un anual de Batman, centrado en personajes que dejó Tinion, este es el anual número 2, bueno, esto no es escrito por William, sino es escrito por Ed Brisson, y arte de John Thames, con cover de Mikkel Janin, cuando va en 2022, anual 1, que después a, ¿cómo se llama este pata? Ghostmaker, ¿no? Sí. Ghostmaker, no, este es Ghostmaker, y este es Clown Hunter, sí, 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 sí. No, 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 va a salir figura también, Ghostmaker, más parla. Ah, sí, ah, sí, pues sí, pero tenemos un poco más de comentarios, tenemos un comentario de Carmen, que dice, ¿quién es ese joven tan guapo que sale en el polo de Brian? Ah, es mi amigo Willcito, te lo quiero mucho. Willce de Will, saludos, bestos subastas, a ver, tenemos otro comentario de Sebastián, que no, no puede dejar de ser fiel a su estilo, que dice, crossover para comprar todas las series, ¿quién se tiene Williamson? Donny Cates, nuestro buen amigo Sebastián Chira, como que tiene cierta, cierta tirria contra Donny Cates, no es que lo odie, pero como que rompe sus, compra sus cómics para romperlo, no sé. Me han contado. Pero sí, me han contado, tenemos acá a César Francia, que dice, ah, güey, César, un tipazo, que dice, si hablan de banda, ¿dónde está el, Mr. X del Cono Norte? Muy buena pregunta. Buena pregunta. Ahí dice, Alison Aguana, que dice, el chico de lentes y polo guinda, tan guapo. No sé a quién se refiere, pero las dos están iguales. Abreme, abreme. No sé a quién se refiere, pero bueno. Y el buen Arturo, el buen Arturo Cutipa, desde la estación heroica, la estación heroica, ¿no? Y dice, ya llegué, Papu. Bueno, continuamos. La contamos la pregunta. No, está en la mesa. Acá, continuamos. ¿Qué más tenemos? Ajá, más Batman. Más Batman. Sorprendente. Ah, ya, pero tenemos el final de este, del Black Label de Jock, que es este, Batman Wonder Night, que esto lo escribe, lo escribe, lo escribe y dibuja Jock, ¿no? Es como que autor completo. No sé si es la primera vez que lo hace, pero aquí tenemos un Black Label. ¿Alguno de ustedes ha seguido esto o lo ha severiado acá? No entiendo sin vergüenza, si ha severiado, no hay problema. El número uno, lo he leído, sí, sí lo he comprado. Recuerdo que la primera vez que vi fue en el Batman que jaja, su minicera de siete números, donde solamente dibujó, nada más. Este, su dibujo, en este momento se acompañan muy bien con la escritura, porque él tiene una forma de dibujar muy violenta, agresiva, que va muy, muy fuerte, unos trazos muy, muy toscos y gruesos a la vez. O sea, no sigue en líneas suaves. Así que ahora, como él escribe y dibuja, eso le ayuda. Así como escribe y así como dibuja, lo hace y lo complementa de una manera muy, muy similar. Si tienen la oportunidad de leer el número uno, se van a dar cuenta, incluso en el momento en que impactan vehículos, cuando sonríen, cómo se marcan incluso los dientes, los trazos más borresos a la diferencia de otros cómics. Así que es una, es una lectura muy, muy fuerte de pura acción. No hay tanto texto, hay más boom, camón, nada más. Así que lectura recomendada. Para hacer solamente tres números, como siempre, como son tres números, tengo miedo de que en el tres no sea tan bien o no sea conclusiva. Tres Joker. Y que no termine también, sí, sí, sí. No sé quiénes comprarán todas las variantes, pero menos mal en esta no hay tantas variantes premium. Nada más. Excelente, excelente. Un recordatorio para la señora de Brian, que tres Joker solamente son tres números, no son 35, por si acaso. Tenemos un saludo de buen Jorge que dice aumenta los 50 céntimos a tu audio a tu audio pues Brian. Y acá Arturo diciendo anotado para los pendientes. Creo que sí, yo creo que lo compraría también en Tomito. Tomito ahí puede caer. Hay cositas en Black Library que me están siendo interesantes. A ver, bueno, ¿seguimos? seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ah, mira, más Batman. Tenemos Flashpoint Beyond número 2. Uf, esto, esto es Jeff Jones. Bueno, este es Jeff Jones, Tim Sheridan y Jeremy Adams. Este es el regreso de Thomas Wayne. No la, creo que ya se ha vuelto un fan, un fan favorite, creo desde el Batman de Tom King que lo trajo de vuelta. Se ha vuelto un personaje, creo que no van a soldar a este personaje y lo van a tener rondando por ahí con una, con una miniserie. No, aquí el evento por mes salen dos, en dos y en tres. Ah, por dos y en tres, dos y en tres. Ah, tienes razón, acá está Flashpoint número 3 también. Es verdad, buena anotación. Acá con las ricas cobras de Mitch Gerard, entre cuatro, no me he hecho cuatro. Ah, también hace cuatro, ah, tres números. Bueno, pero los que han estado, pero los que están siguiendo Flashpoint Beyond, bueno, tienen aquí, tienen un buen gastito. Yo me lo haría en Tomo, no sé ustedes, pero yo me lo haría en Tomo de que estoy intentando bajarle la grapa. Pero bueno, acá aparece nuestro amo y señor Jeff Jones, así que de todas maneras esto va a caer, ¿no? Acá pues tenemos contra el Psycho Pirates, tenemos el sujeto uno, el Subject One, y acá tenemos pues manejando el batido. No sé, estoy seguro que está pasando ahí, creo que está en el espacio. The Crusade of Dexter Dings. Sí, aparece que acá pues va a abundar en el universo de Flashpoint, ¿no? más allá de lo que lo dejó este Eduardo Rizzo, me parece. Pero sí. Acá pues, como ya dije, las buenas portadas de Mitch Gerards. Muy bien, muy bueno, muy bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por fin, ya no es Batman, tenemos, también tenemos el número dos de, esta es la precuela, esta es la precuela de la película, ¿no? de Flash de Fastest Man Alive. ¿Verdad? Sí, creo que sí, es la precuela. La precuela de la película. Sí, esto me parece que es Star Pit, a ver si es Star Pit, acá, acá lo tenemos. Claro, bueno, para, para los que me interesa, el DC, el DCU, acá pues hay una precuela de la película, no sé por cuántos números van a ser, pero al menos aquí ya está saliendo el número dos, digamos, está volviendo canon a un personaje como Star Pit, ¿no? Está muy interesante. Tres números, vamos a hacer, tres números. Ah, tres números, tres números. Muy bien, a ver, pero vamos a ver, a ver, ¿qué más, qué más, amigo? Amigo Brian dice, ¿recomiendas Batman Killing Time? Vamos a llegar, vamos a llegar, tranquilos, vamos a llegar, dice, amigo Brian, ¿recomiendas Paprika para chicos? Ya vamos a llegar a Paprika, por favor, cálmense. Ya tenemos Grapasgot, discrepo, tenemos para cuando el Omnibus, con él no discrepo, y acá tenemos otro, no entiendo ni lo que dicen, pero ando bien aquí atenta a sus palabras para apoyar a mi bestie Brian, esas son amistades, eso, muy bien, muy bien. Excelente, continuamos, 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 ¿qué más tenemos? Tenemos, ¿esto qué es? Action Comics 2022, el anual, es la etapa de Philip Kennedy Johnson que dicen que está muy, muy chévere, ah, y eso incluso también participa Simon Spurrier, uno, creo que uno de los guionistas, creo que mejor está en forma en la actualidad, no es que sea el guionista, sino creo que es uno junto con, creo que Timion, y por ahí, pues, Ali Wing, Donny Cates, sí, Sebastián Donny Cates también, creo que está en forma, ¿ustedes han leído por ahí por ahí lo de Philip Kennedy Kennedy Johnson? No, ¿Fetapita? No, a tanto no he oído yo. No, y se le saló, tranquilo, tranquilo, sí, no, esto, esto creo que me lo recomendó, ah, Jorge, creo que Jorge estaba sabiendo cómo tiene el Johnson, me parece que sí, yo, siempre digo que lo voy a comprar en el tomo, pero siempre lo posteo, pero bueno, a ver, seguimos, 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 ¿qué más? Ah, acá está un Black Nail y bastante interesante, Aquaman Andromeda, es, a esto sí le voy, esto está escrito por Ram, Ram B, también un buen guionista, el pana Jorge lo recordará por Swampink, y dibujado por Christian Ward, esto, a esto sí le voy, ¿qué opinan? ¿qué opinan ustedes? Mira, es un papuche. Debo son interesantes, la policía, creo que es un guionante, y es, supuestamente va a explorar la profundidad, y, es más para terror, creo que se van a hacer esas historias, y se ve bastante interesante por la portada, a mí me llama bastante, pero no sé si me voy a subir, por eso no, hágalo joven, hágalo, no, apoya el mercado, apoya el mercado, apoya el mercado, acá Sebastián, y dice, Spurrier es de esos que te escribe lo que sea, y es variado, no solo un género, es verdad, es verdad, Spurrier, creo que te he escrito de cosas fantasías, a nuestras cosas, creo que un poquito más terroríficas, y por acá dice, Carlos Brossel que gana todos los sorteos, ¿no? efectivamente, de hecho, para evitar que ganase los sorteos, es que lo invitamos a formar parte de acá del equipo, es una historia, es una historia muy graciosa, bueno, sigamos, sigamos, bueno, este es el arte de Christian, de Christian Ward, Christian Ward se llama, si ustedes han ido Black Bolt, se los recomiendan, ¿verdad? Creo que ganó Leisner, a mejor, a mejor se viene acá, no estoy surcaño, pero ganó, y tiene un arte, un arte bastante, bastante chévere, ¿no? Y ahora lo van a ver aquí, en Ocomán Andrómeda, si les gusta que no coman Andrómeda, vayan a verlo en Black Bolt, recomendación del Tonkai, on point, bueno, seguimos, ¿qué más tenemos? Earth Prime, Blades of Tomorrow, número 3, eh, sí, no, este arte no me gusta para nada, jajaja, sí, esto creo que es este, como que los cómics de, de la Robert, de los Lades of Tomorrow, no sé quiénes serán estos bichos, dejé de ver Blades of Tomorrow, la temporada 5, creo, no estoy seguro, pero sí, bueno, esto está en el Spotlight, también está en el Spotlight, no sé por qué, pero bueno, está bien. ¿Qué más? Earth Prime Stargear, ah, bueno, esto también es parte del Arroverso, ahora, si no han visto Stargear, ninguna de las dos temporadas, vayan a verlas, de hecho, tuvimos un programa con un buen, con un buen vigilante, hablando, hablando tanto de la serie, como de la Justice Society, en realidad es una muy, muy, muy buena serie, una serie muy chévere, cumplido, cumplido, y es bastante fiel al cómic, al cómic de Jeff Johnson, quien como repetimos, es nuestro amo y señor aquí, este es el número 4, ay, acá tenemos una fumada, una fumada de aquellas, acá si quiere escuchar su opinión, a ver qué opinan, la Jurassic League, es la Liga de la Justicia, en forma de dinosaurios, acá si quiere escucharlos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta cosa? Yo, en lo personal me recuerda, a los 90, cuando salieron esa época loca, de las grandes, de los S-Words, cuando decían, este, Batman en el tiempo del zorro, Batman pirata, este, Batman nosferatu, Batman cualquier cosa, Liga de la Justicia con cualquier cosa, era en la que, simplemente, lanzaban, Liga de la Justicia, este, no sé, los Monsters, Crossover, y cualquier cosa, y yo creí que ya habíamos pasado, esta etapa de, simplemente poner, los héroes, y poner simplemente, cualquier tema, pero, o sea, me lo planteé, como cavernícolas, en el espacio, pero, nunca, nunca se me pasó, y si Metal, Metal me atrofió el cerebro, pensando en que, Batman y cualquier tipo, nunca en mi vida, hubiese apostado, que algo así, pudo haber pasado, a la Liga de la Justicia, como dinosaurio, no, no, no sé, cómo se van a poder mover, si, capaz tendrá, su mini, batarán de huesitos, si su batiseña, será, no sé, con una antorcha, cómo utilizará, cuando lo logro, su lazo, si será una liana, me perturba, pero me atrae, ahí está, esa es, tengo, más preguntas, que respuestas, excelente, excelente, tú, Carlos, ¿qué opinas de esta locura? o sea, me llama bastante, no sé por qué, pero, o sea, la premisa es la misma, no sé, viene una alienígena, también me deja como cavernícolas, como he mencionado, Brian, pero, no sé, o sea, le tengo un miedo, pero, quién sabe, y pueda sorprender esta serie, y al final, Danny Waller, Johnson creo que es el de, Warren Johnson creo que es el mismo que escribió, Beta Ray Bill, Exacto, sí, y, 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 pero sí que, creo que tiene buenas, buenas historias, así que, quién sabe, y sale algo, algo chévere. Bien, justamente aquí, nuestro buen amigo Julio, bueno, de Maracas, este, dice, papi Danny Waller Johnson, compra fija con él, no hay pierre, efectivamente, es más, Jim no, me pasó el dato, creo que Danny Waller Johnson hace como, sus en vivo, sus en vivo dibujando, este, qué más, acá Sebastián, con sus comentarios, es, también es un papi Warren Johnson, si es bizarro, va a ser hermoso y sentimental, justamente era acá lo que decía Carlos, una extreme, Timor del Falcon, Space, Space, Malet, como es que se diga, Wonder Woman, Dead Earth, y cuando tenemos el, el comentario, el comentario a Duendis, el comentario a Duendis, dice, no es jurásico, sería cretásico, solo digo, sí, Wendy, lo sabemos, tranquilo, 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 pero, no lo arruines, ok, qué más, saludos a los amigos, Dani, oye, el buen Dani dice, Marvel lo hace, tema basura, este, dice, DC lo hace, interesante, la hipótesis, bueno, entonces, hay gente un poco selectiva, ¿no? A todos los buses, de gustos colores, acá, Denis es en mi club, dice, el joder, va a salir en tomo, Denis, aquí, aquí entre nos, todo lo hacen para sacarlo en tomo, todo, todo va a salir en tomo, son capaces de sacarte hasta una grapa en tomo, son capaces, ¿no? Pero a estas alturas, prácticamente todo lo que escriben, va a salir en tomo eventualmente, salvo un one shot, pero prácticamente todo va a salir en tomo, los tomos son el futuro, auspiciado por el agujero del tono, pero bueno, continuamos, bueno, acá, ah, mira, pues el Joker me lo sirra, autores, ¿qué es esta vaina? Este es un, yo creo que era un ayosaurio, Superman era un brachiosaurio, y acá Wonder Woman un triceratops, porque, bueno, en fin, a ver, ¿qué más tenemos en el Spotlight? Nubia Colonization Special, ah, bueno, esto es para los que han estado siguiendo Wonder Woman, me parece que Nubia se volvió la reina de las personas, por lo que he leído en Infinite Frontier, no porque estoy siguiendo la serie, parece que aquí, pues, Nubia se va a hacer coronar, personalmente yo no sigo esto, no sé ustedes, este, soy un experto en Wonder Woman, desde el día de la mañana, este, si mal no recuerdo, Apólita va a morir envenenada, por alguien, que no se sabe quién fue, y van a averiguar quién será, y por eso se va a convertir en un reino, Nubia, ah, ah, dice justo, claro, esto es justo después del, del crossover de, Trial of the Amazons, otro crossover, porque parece que las series no venden bien por sí mismas, pero bueno, y tenemos, ah, DC vs. Vampires, Hunters, ah, mira, esto va a tener un, su watcher, que esto va a tener como que su spin-off, eso se está escribiendo por Matthew Rosenberg, tú, Brian, creo que has estado leyendo, este, DC vs. Vampires, ¿no? Sí, 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 ya lo, lo he estado siguiendo, y, este, solamente el uno me lo he comprado, el resto sí, por ahí, en páginas de dudosas procedencias, este, hasta donde voy, va, tengo un miedo, de que saquen, un número dos, un número tres, luego otro HC, espero que esta vez sea de esas en las que van a acabar en 12 números, porque la historia está muy bien, este, se ve muy, detectivesca, tratando de colaborar, diciendo, tú eres un vampiro, tú sí, tú no, porque al mismo tiempo, nadie se quiere hacer la prueba de que si es un vampiro o no, y todo el mundo, no sabe ni siquiera en quién confiar, se están armando bandos de uno, o de dos máximo, y entre todos se están matando, se están matando humanos como humanos, diciendo, tú eres un vampiro, así que hasta ahora, va bien, solamente deseo, con todas mis ganas, que esto termine en esos 12 números, y no sea como, el de los zombies, nada más, es lo único que deseo. Pues dice, Sebastián, y se le hicieron un tontero a la DC vs. Vampires, explotar el concepto con spin-off y secuelas, bueno, esperemos que, que no haya un DC vs. Vampires 2, bueno, esto fue idea de Tinian, me parece, y Tinian ya no está en DC, así que de repente, no lo voy a decir, ya veremos, este, vamos a compartir esto aquí, y, déjame regresar, acá, bueno, continuamos, ya tenemos, ah, esto es lo nuevo de King, Danger Street, No estoy seguro muy bien de que iba a esto, creo que era más como una especie de antología de varios personajes, ¿no? Sí, es con Metamorfo, con Starman, y con Warlord, y creo que se van a enfrentar contra Darkseid, por eso creo que un de los variantes está ahí su carita. Sí, bueno, a ver, a ver qué sale, ¿no? King, King siempre escribe cosas interesantes, salvo, bueno, Super Heroes in Crisis, pero, sí, es una cosa interesante, especialmente cuando se trata de personajes desconocidos, les salen cosas chéveres, yo quiero leer su, escúchame, Human Target, por ejemplo, me parece interesante, acá es precisamente lo que, lo que menciona Carlos, ¿no? que dice, vamos a ver a Manhunter, Lady Cove, Green Team, Creeper, bueno, y por ahí veremos a más gente, el Darkseid, pero, me interesaría, me interesaría seguir esto, pero quizás a, quizás en tomo, acá esto es lo que, bueno, ya mencionamos, el Blood Syndicate Season 1, esto es la Justice League de Milestone, esto es escrito por Geoffrey Thorne, personalmente no me gusta cómo escribe, su Green Andrew no me está gustando, en absoluto, pero bueno, a ver, continuamos, bueno, esto es más de Milestone, esto es de Milestone, ¿no? sí, dúo número uno, sí, claro, claro, esto es más de Milestone, pero me parece que es un personaje genial, esto es escrito por Greg Park, no estoy, no estoy seguro, no he vivido nada de Milestone, no sé ustedes, creo que este personaje es más conocido, Static Shock, o Static, me parece que ha salido incluso en Young Justice, este es precisamente el hardcover de la serie, ¿no? ¿cómo le dieron? Todo va a salir en tomo alguna vez, todo va a salir en tomo alguna vez, esto tiene, del 1 al 6, claro, esto tiene los primeros 6 números del Season 1, a ver, seguimos, ¿qué más? ¿qué más? Ah, acá, ya está, mira, acá está lo importante, Justice League Road to Dark Crisis número 1, la crisis que va a borrar las anteriores crisis, borrando la anterior crisis que yo borraba la anterior, ya no sé cómo funciona esta cosa, pero aquí tenemos, ¿no? una de las precuelas para Dark Crisis, ¿cómo ven ustedes Dark Crisis? ¿qué les parece? Joven Rain, Joven Rain. Ah, es que ya, es el death metal del death metal, este, death metal te reinició todo, y lo que creías que existió, nunca existió, y ahora, con la Dark Crisis, supongo que death metal nunca existirá, y no sabremos qué continúa, qué si continúa, y ahora también con la ley del Justice Internat, tratando de ir de Dark Side también, porque va de la mano también, con el último número que vaya a salir, este, expectativas, muy bajas, ya, prácticamente, dice, se ha hecho, creo que hace una crisis por año, lo que antes era, duraban varios años, y ahora es, ya, más, siento que va a ser más de lo mismo, yo, en lo personal, creo que, cuando hagan todo esto, van a volver las 52 tierras, ya no se va a seguir con la unificación, es mi, o sea, suena triste, pero, veré lo que pienso que va a pasar, que prácticamente, todo lo que pasa, va por nada. Yo igual, personalmente, o sea, sí me subí, ya, a ver cómo va, con esa nueva crisis, y, nada, se ve interesante, o sea, lo que me dio con la atención, fue que el hecho, de que en algún momento, tú te bajas a toda la ley, el anuncio del 975, y nada, o sea, ver cómo, supongo que en el próximo preview, de Homey, ver cómo van a armar, toda la historia en sí, o sea, qué series van a estar ligadas, de vez como, supongo que serán unas 4 o 5 series, aparte la principal, o si no me equivoco, así que, vamos a ir. Sí, acá justamente debemos un comentario, de Sebastián, que creo que, me había explicado bastante, lo que estaba diciendo, que dice, no, estás confundiendo la nueva crisis, oscura con una anticrisis, no, el cruce es una crisis negativa, te revolverá el cerebro, que Williamson te explique, si no, esta cuestión ya es como que, no, no es una crisis, es una anticrisis, ¿no? En realidad, no sé, hacer otro evento multiversal, cuando The Metal terminó, creo, hace dos años, me parece, es como que, no sé, es como que, deja descansar el multiverso un rato, ¿no? Pero, bueno, espero que los recursos a este de crisis, no le empiecen a quemar, en verdad, como Marvel quemó sus eventos. Dennis, ¿qué dice? Dice, la crisis, espero que sostente bien los cambios, porque se requiere renovar las historias, no que sean malas, pero, una crisis debe ser una buena historia, y no como dice Brian, más de lo mismo, claro, o sea, la crisis original, pues, fue algo brutal en su momento, ¿no? Este, ¿no? ¿Qué? No, ya. Espera, la crisis original en su momento fue algo brutal, ¿no? Que reinició todo el universo, algo que nunca se había hecho, creo que es el evento, en términos, pues, tanto de editoriales, ¿no? Incluso crisis infinita, también, que fue una continuación, también, pues, fue también un shock brutal, ¿no? Porque creo que es como, que medio que deshizo todo lo del, o sea, no es que haya deshecho todo lo de la crisis, pero, digamos, fue una secuela, y trabajó en base a eso, ¿no? Dice, ah, acá Piero, también, Piero anda basado, dice, el multiverso está de moda, mira a Marvel sacando cómics de variantes, solo por gastar papel. El multiverso, últimamente, creo que con lo de Spiderman, creo que está, está aprovechando el pánico. A ver, bueno, sigamos, sigamos, ¿qué más tenemos? Bueno, acá tenemos más de Dark Crisis, este es el Free Comic Book Day Special Edition 2022, es, esto, esto creo que todos los vamos a tener, no se preocupen. Todos los vamos a tener. Así que, gracias, gracias, gracias a todos los de él. Hashtag no se va a poner. Maybe, maybe se va. Bueno, tiene estas dos precuelas, las precuelas para Dark Crisis, y Dark Crisis creo que ya empieza el próximo, próximo mes, en el siguiente previews. Acá tenemos más del Free Comic Book Day, Galaxy, The Pretty Star, esto me parece que es de la línea de Young Adults, me parece. Acá tenemos DC League of Super Pets, The Great Mix-Up. Ah, esto va a salir en una serie, ¿no? Sí, no, una película, si no me equivoco. ¿Película? Película. Creo que incluso, ¿Quién o Reeves va a ser la voz de Batman? Ah, mira, ok, ok, verdad, verdad, sí, iba a salir a la roca, no me acuerdo. Hoy salió un radio, todavía. Sí, 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 no recuerdo, claro, pero tienes razón. Gracias, Amada, gracias Lord Amada. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá tenemos otra, otra novela gráfica, como les gusta llamarlo, de Young Adults, de Satana. Antes que se molesten, recuerden, muchachos, ustedes no son el target, ustedes no son el target de esta audiencia, nosotros ya estamos viejos, esto no está aportado para nosotros, ok, por favor. Por si sale como la hija de, de Starfire. De Starfire. Ah, eso genera conmoción. Pero bueno, acá tenemos, ah, creo que esto, Brian, a ti sí te interesaría, lo de Black, ah, justo que estabas preguntando, Rise and Fall of Empire, está saliendo en tomo individual, esto, mira, esto creo que es la parte de 52, que está relacionada con Black Adam. Sí. O sea, para los que quieran conocer más de Black Adam, ahora que se viene la película, esto, esta historia es, es bien chévere, ¿no? Van a ver que pues Black Adam no es solamente el Shazam mal, sino que tiene, tiene toda la motivación detrás, ¿no? En verdad es todo un personaje bien interesante acá, tanto Jeff Jones como Brian Morrison, ¿qué más están aquí? Mark Waite, escriben, su arco lo escriben muy, muy, muy bien. Acá también, más de Black Adam, de Dark Age, esto, si no estoy seguro de qué, de qué trataba, esto lo escribía Tomás, y esto no lo he leído, la verdad, pero tiene portada de Alex Ross, así que debe estar bien. y, ah, esto, de esto Carlos, sí, de esto Carlos debe ser un experto, Black Adam, JSA, Black Rain, eso por nuestro amor, señor. Cuéntanos, Carlos, cuéntanos. Muy buena, es verdad, esa parte, esa parte de, de la historia de, de, en sí, la historia de la JSA es lo principal, ¿no? De todo lo que se vive en esa época, en la que Black Adam se jala, tanto a Tom Smasher, y al nuevo Eclipse, pues, ¿no? Y, como luchan prácticamente con otros miembros de la JSA, por lo que había, se había autoproclamado, este, como el gobernante nuevamente de Kandak, creo que es su ciudad natal de Black Adam, y, nada, se ve que en verdad, este, eh, un montón de muertes, dos muertes, creo que innecesarias, pero la historia es chévere, en sí, la JSA es chévere, gracias a esa vía, me, me comí los 82 números, números de esa época, y para qué, no, no decepciono. Sí, lo obliga a acompañarse todo el run, lo obliga a acompañarse todo el run, para ver un programa. Sí lo recomiendo, sí lo recomiendo. El agujero de Antónico, explotando a sus colaboradores de tiempos inmemoriales. Tenemos un comentario de Sebastián, a ver, espérate, déjame un segundo, que dice, Black Adam, the new 52, le rompe cuello de su sobrina, para quedarse con el poder del mago. Es verdad, es verdad. Pero con esto lo escribió Jeff Jones también, así que, no es que está fuera de carácter, y creo que en New 52 también el objetivo medio que era que los personajes sean más, más, más darks, me parece. Pero, igual el Shazam de New 52 no deja de ser malo, o sea, digo, no, no es malo, no deja de ser bueno, no deja de ser decente, es una acción. Pero bueno, hay un video, Brian, hay esto, recomendadito, para la mujer que ofrenda. Sí. Ah, bueno, acá tenemos más tomitos, Batman 89, esto es la continuación del cómic del Batman de Michael Keaton, el Batman de duendes. También tenemos el tomo de Batman The Death Comics Vol. 2, Fear State, es la etapa de Maricotamaki, con el dibujazo de Dan Mora, Dan Mora es muy bueno. Este Batman 89, David lo estaba leyendo. No sé si ustedes lo han estado siguiendo, pero también lo estaba leyendo, y lo que me comentó es que le estaba pareciendo muy, muy bacán. No sé si ustedes han leído el Batman 89. Sí, en grapas lo tenemos, hasta el número 4, creo que es lo que he llevado. Obviamente sigue la visión de lo que iba a ser la película, con el Robin negro, este obviamente dos caras, que no iba a ser como el que conocemos, que pasaron en las películas, por desgracia. El dibujo está muy, pero muy bien hecho, refleja exactamente la cara de Keaton, de todos los personajes. El de Paralelo Superman no lo he seguido, pero sí he visto que también se aparecen físicamente. El tema de la escritura de Batman sigue totalmente en correlativo a cómo terminó la película. Guarda el mismo ritmo, la misma acción. Se siente igual como si estuvieras viendo la continuación de la película tal cual, no cambia nada. Inclusive salió un tomo en HC, creo que fue por el aniversario de la película, en la cual había en colores, en blanco y negro también, que es un muy, pero muy buen complemento para acompañar a este HC que va a salir. No les puede leer, por favor. Tranquilo. Sebastián dice Dan Mora de Namura. A mí me gusta su dibujo. A mí me gusta su dibujo. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Uh, esto. A esto yo sí le he caído totalmente, que es este Sandman Universe Nightmare Country. No solamente porque sea Tinium, sino porque es el Sandman Universe. Está chévere. Y aparte Tinium trabajando en horror, pues está bien. Le va bien. Está bacán. Recomendación. No lo he leído, pero lo recomendaría solo porque, bueno, porque es Tinium. No, 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 no. No, 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 no. Por el género, y por el género, en verdad. Por el género de la obra. Arte de Lisandro Sterling y Christian Ward. ¿Qué más? Fables. Ah, esto le gusta a Dani. Fables número 151. Parece que está, ¿vuelve la serie? No estoy seguro. Dice, New Character, Kishu. Ya saben, Kishu. Anoten, anoten. Kishu Fables 151 aquí. Parece que vuelve Fables la serie de Bill Willingham. Este es un concepto que está en 3-3, 4-4 con vendedor. No estoy seguro. No lo he leído, pero, este, hay, si a ustedes les vacila vértigo, si tienen interés en vértigo, Fables creo que es una de las cositas que recomiendan. Dice, y parece que también hay un box set. Ah, mira, acá hay un poco de dibujo. Está bonito. Más o menos lo que recuerdo es que Fables está dentro como que del mundo, del mundo de fantasía, del mundo de las historias de fantasía, tipo de Blancanieves, Caperecita, Peter Pan y toda esa cuestión, ¿no? No lo he leído, pero más o menos sé de qué va de eso. Bueno, terminamos con el Spotlight. De acá, bueno, tenemos las series que van a salir, ¿no? Action Comics 1043, Aquaman número 4, Bad Girls, de Clunan, Batman Beyond the New Year. Por ahí creo que había un fan de Balón Billion en el grupo, no estoy seguro. Balón Billion, acá está Balón Billion de White Knights. Esto creo que, Brian, eso creo que tú lo vas a hacer, pero ya te has conseguido los tres anteriores. Ah, sí, claro, más bien este, si mal no recuerdo, a Murphy le preguntaron si iba a terminar haciendo su Jazz League, porque él tiene planeado armar, para terminar armando todo una Jazz League, pero dijo que todo muy bonito, pero lamentablemente él no está apto, pues, para poder escribir sobre la Jazz League. Él dijo que solamente sabía sobre Batman, un hombre muy sincero, lo quiero mucho, y dijo de frente, si tengo que escribir mi propia Jazz League, contrato a alguien más, y yo solamente lo voy a dibujar, porque creo que voy a dar la línea del estilo, nada más. en las otras tres entregas anteriores, lo ha hecho muy, pero muy bien, y ahora también, con esta nueva etapa Billion, sí, creo que lo va a hacer muy bien, porque si ya han dado cuatro series, ya es porque DC debe confiar también en toda su línea, a diferencia de otros escritores, que simplemente mascan el chicle, y terminan aburriendo, y ya no saben cómo hacer ya, como de los zombies, que no diré el nombre, este, sí, lo bueno es que, Murphy ha sabido, cómo ir evolucionando, empezando la parte de otro, que fue de Course of the White Knight, que fue hacia el pasado, luego el de Harry, que es un poco más romántico, y ha salido a guardar la línea, sin llegar a la porcina, se ha vendido bien. Sí, acá el buen Dwayne nos dice, ese título de White, lo están exprimiendo, no lo sé, o sea, al menos le dan espacio, está hablando como un universo, no diría, ah, acá Carmen, Carmen dice, ya hablaron de Batman Killing Time, justamente, justamente estamos, estamos en eso, justamente llegamos a eso, porque aquí se lee Batman Killing Time, número tres, ¿alguno se ha subido a esto? Yo estoy esperando, me llamó la atención, el de Killing Time, pero, ya, ya, Killing Time, no, yo no, o sea, personalmente el Batman de Tom King, no, no me llama mucho, son otras obras sí, pero al menos escribiendo, escribiendo el Batman, no, no me interesa mucho, pero, esto va a ser miniserie, por lo que tengo entendido, va a estar como que en el pasado, va a ser una especie de, Batman se enfrenta a los villanos, hacia la vieja usanza, podría, podría ser interesante, aunque de repente, King hace, hace su jugada, de hablar de la depresión, y, y algo por el estilo, pero, no sé, ya, 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 ya depende a los que les guste, pues, el estilo de escritura de King en Batman, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos Batman Denied, ah, es de Chip Zedarsky, Chip Zedarsky, quien va a ser, pues, el escritor regular de Batman, ahora, así que, de repente, a esto, denle una ojeda, para ver, pues, qué es lo que podrían encontrarse, ¿Qué más tenemos? Batman Urban Legends, número 15, vamos a escribir Mark Russell, esto es como una especie de, antología, con varios personajes, es como que varias historias, de varios personajes, ¿no? Beards of Prey, este, Red Hood, por ahí también salen, es más, creo que en Urban Legends, fue que volvieron a Team Drag Bisexual, me parece, si no me equivoco. En el número 7, creo. Uy, Kishu, Kishu, ¿Qué más? Tenemos Batman Superman World's Finest, la serie con la que Mark Waid, regresa, regresa, y sí, ya está en el número 3, yo sí me he subido a esta serie, me llama la atención, y en cómo escribe Mark Waid, en el último último. ¿Esa variante es el Batman, que haza, creo? Ah, sí, pero ese es variante, creo que es solo, espero que solamente sea una variante, por favor. Ojalá. Ojalá. Luego tenemos, pues, Catwoman número 43, a ver, punto que, eh, ya, eh, bueno, ahí tenemos a Catwoman número 43, creo que tú estabas siguiendo a Catwoman, ¿no, Brian? Sí, hasta ahora, poco a poco, eh, le tomo mucha paciencia a esas series, porque a veces tiene sus subidos, sus bajones, a veces me obliga a comprar Batman y otras series, porque lamentablemente lo juntan, como ahora, como en Cure State, claro, pero igual, voy, prevalezco, prevalezco, todavía. Acá sale, bueno, sigue saliendo Detective Comics 1060, un marco parece que está centrado en el acertijo, Future State Gotham, creo que es lo único que ha sobrevivido de Future State, por ahí, la payasa, Harley Quinn, que nos gusta y no va a seguir vendiendo, ya tiene 15 números, venido rosso, I am Batman número 9, de John, John, Ridley, John Ridley, o sea, el, el Batman afroamericano, por no decir otra palabra, creo que ahora está en New York, cuidado, cuidado, por favor, por favor, acá, no queremos que nos funen, ¿qué más? Justice League vs. Legend, Legion of Superheroes número 3, ¿qué? Ah, creo que yo creí que era un one shot, pero esto continúa, señor, bendis, rayos, hubo un tiempo en que bendis era bueno, he leído, he leído sudar débil, y es bueno, de verdad, es bueno, de verdad, o sea, sudar débil, es, es atrapante, o sea, tiene, es mucho texto, tienes páginas con un montón de texto, pero en verdad, es bien chévere, o sea, bendis es experto en hacerle la vida miserable, en verdad, es recomendación de Tony, que también, este, dar débil de, de Brian Bendis, bueno, el Unitude es número 266, para los niños en casa, Mad Magazine número 26, Monkey Prince número 4, de Jen Wing Yang, bueno, esto obviamente está, apuntado, creo que yo, a un mercado más, hacia tecoamericano, me parece, ¿no? Y acá, bueno, Jen Wing Yang, cada vez, es experto en escribir obras, obras de ese tipo, ¿verdad? Bueno, chequen, chequen su avatar, avatar este, los cómics de avatar de Dark Horse, Naomi Season 2, la Season 1 fue nominada a Leisner, este es un personaje original de Bendis, así que, de repente si le tiene cariño, le sale algo chévere, Natwing 92, Natwing de Tom Taylor, esto también, creo que la gente está hablando muy bien de esto, ¿qué opinan? ¿qué opinan ustedes? Su primer HC que salió, de Scream de Arco, no mal me lo pedí, todavía lo tengo como lectura pendiente, pero, ahorita lo, lo único que me atrapa es la variante, nada más que no sé cómo lo, no sé cómo lo permiten, ah, pero si fuera mujer, nada más, nada más, variante de Venezuela, Carmen nos dice, pregunta por Batman Killing Time, porque se da alguien que ha conseguido la grapa firmada, uy, uy, ¿qué más? Piero, Piero nos dice, yo sé que le echaré un barro a Starsky, pero al final lo amarán, puede ser, o sea, Williamson creo que, su flash, mi caso, mi caso lo hicieron, y en Batman es, ah, te amo Williamson, pero, pero bueno, en verdad creo que Batman es una muy buena plataforma para cualquier autor, acá Piero, The Maker de DC, este pato, lo voy con su genio, a ver, seguimos, seguimos, a ver, cheque, pero vamos a acercar un poco también, nos está diciendo que nos acerquemos, ya, One Star Squadron, uno de los seis, esto lo escribe Mark Russell, mmm, a mí me gusta cómo escribe Mark Russell, es este, quien escribe los pica piedras, si se acuerdan de, de la crisis de los cómics comunistas, por si acaso, ah, a ver, a ver, si escribe, escribe chévere, esto de repente lo, lo cumpliría en tomo, pero ya, más adelante, Fox 3, esto es Black Label, escrito por Williamson, esto está centrado, pues, en los villanos de Flash, debe ser Borillagro, me imagino, pero si, esto sí me lo he pedido, qué más, Suicide Squad, número 15, creo que Suicide Squad, Suicide Squad ha re vivido, a partir, incluso, de la primera película de David Iyer, creo que hace tiempo que no veía tantas, o sea, no veía que tuviese una serie, tan, tan seguido, ¿no? Creo que no era una serie, que había llegado en los últimos años. ¿Qué pasa? Ah, Superman Zone of Kaler, de Tom Taylor. Me está gustando, digo, ¿usted está siguiendo el Zone of Kaler? Cuidado, mafunda, mamá, Tom. No, es una, es una pregunta, abierta, no más, no sé, si están siguiendo la serie, les parece interesante, o solamente se subieron por el morbo, no, solamente, sube a las críticas, no me subieron la serie, nada. Yo sí me subía, porque dije, bueno, es Tom Taylor, Tom Taylor anda bien, así que vamos, vamos a chequearlo. Y tenemos a Sebastián diciendo, aguante papis, papis, darsky, o sea, ya está rajando de alguien que no me tenía fe, a sudar débil. caray, bueno, si sudar débil, le dicen que está muy chévere. ¿Dar débil? Tiene muy buenas etapas, ¿ah? Tiene esa, ahí a Miller, Bendy's, Brubaker, Slarsky, este, Mark Waite incluso, pero, pero bueno, sigamos, sigamos. Something Green Hell, número 3, creo que esto es el, el último, no sé si es el último número, también esto es Black Label, de Jeff Lemire y Doug Manke, para los que les guste el pantanoso, para los que les guste el verde, ¿eh? A José, creo que sí, ¿no? Sí, a José Jorge también, aunque Jorge no está en el parlamento, pero, pero bueno, pero sí, esto es porque lo ha recomendado, así que también, muy, muy, muy chévere, es Black Label, que no es Batman, y que es este enfrentamiento de los parlamentos, creo que bebe bastante de la etapa de, bueno, o sea, hace referencia, no hace referencia a la etapa de Animal Man, de mierda, no es que sea a continuación, sino que como que bebe por ahí un poquito, Ask Force Z número 8, creo que es este Red Hood con los muertos, ¿no? No, me parece, no sé, no he leído esto, no me causó interés, pero, por ahí, para los que gusten, Tintintas Academy número 15, se acaba, se acaba la serie, se acaba la serie, ahora veremos que, no sé qué le espera a los Tintintas, por ahí decían que Dan Dio odiaba a esta agrupación, ahora que no está Dan Dio, de repente, tiene mejor suerte, de Flash número 782, acá me parece que es Wally West, aquí, el Flash es Wally West o es Barry Allen, no sabré decirlo, acá va a ver que dice Wally, ah, debe ser Wally, ah, linda, sí, sí, claro, porque Flash se ha ido con Justice League Incarnia, me parece, bueno, de todas maneras, el Wally West ha sido Flash de muchas personas, La Bonita Casa en el Lago, número 9, Vesto serie, Vesto serie, acá también, también escrito por Tinion, y dibujo de Álvaro Martínez, bueno, Tinion, escribiendo género de error, compra segura, verdad, yo lo banco, esto, compro en el domino, compro en el domino, Swamp Thing número 13, de Ram, también, de esto han estado hablando bastante bien, de hecho, el pan a Wendy's, creo que está que insiste en su hardcover, Wendy's, ya hay dos, ya hay dos tomos, por favor, así que, cae, cae, ya tenemos esto de Ranby, una, una serie del pantanoso, que no había desde, eh, serie regular, parece que era lo de, lo de, lo de Soul, pero hay, hay para los que les gusta el verde, Wonder Woman 787, Trials of the Amazon, Wonder Woman Evolution, esto, esto sí, no sé, no estoy seguro que es, pero Stephanie Phillips, no estoy seguro si es parte de la serie, pero Wonder Woman ahorita se encuentra en un crossover, por si acaso, uh, acá llegamos, llegamos, llegamos a lo bueno, ah bueno, tenemos el último cómic, World of Krypton número 6, pero llegamos acá, a la carnecita, observen esta hermosura, confítenme, confítenme, cuántos tomos se va a pedir en este, cuántos tomos, observen esta hermosura, 52 Omnibus, 2022 Edition, esto, o sea, esto es sencillamente una joyita, miren estos nombres, Jeff Jones, Grant Morrison, Greg Ruka, y Mark Waite, escribiendo una serie semanal, o sea, estos patas, estos nombres que no son cualquier cosa, se mandaron una serie semanal, para mostrar qué era lo que había pasado, durante ese, ese año que faltaba, entre Crisis Infinita, y One Year Later, ¿no? y creo que demostrando también, pues, de que se pueden hacer buenas historias de DC, sin que sea en la Trinidad, porque en 52, pues, la Trinidad no está, sin que sea en esa excepción, sino que está centrada en personajes secundarios, esto, esto de verdad, esto es un historión, de verdad, esto sí es un historión, bueno, acá van a 150 dólares, que por ahí han índice 175, pero de verdad, 52 es un historión, de verdad. ¿Ustedes han leído 52? Díganme que sí, por favor, no me decepcionen, ¿no? Terrible, terrible. Pues, háganlo, háganlo, así se, no sé, de repente en español, o en salvar, pero compren 52, si han leído Crisis Infinita, 52, es, es como que, es infaltable, de verdad, es, es un, es lo máximo, es lo máximo. Sería implicatoria, como la JSA, joven. Exactamente, sí, Carlos, anda a seguirle, anda a seguirle, me haces un ensayo de 20 páginas. 20 páginas. Bueno, sí, vamos, sí, vamos a ver, ¿qué otro tomito tenemos? Absolute Something by Lin Wan y Bernie Wright, son sus creadores originales, 100 dolaritos, ¿qué más tenemos? Batman, The Adventure Continued Season 2, otro tomito, esto, esto es la continuación de la serie de Paul Dini, ¿no? Sí, directo, pasaba. Sí, los botes salen, bueno, esto no, no he seguido, de hecho, tengo, tengo que ver la serie de Paul Dini hace tiempo que, hace tiempo que no la recuerdo, nada más, tenemos un box set, Batman, The Court of Owls, a ti, la gente que te gusta Sniper, para tu Halloween, de la, The Court of Owls, con tu tomito, y esto, para tu Halloween, vemos acá de, esto es de Tom King, ¿no? Este es el último deluxe de la etapa de Tom King, el deluxe 6, 35 dolaritos, tiene Batman 70 al 85, la número 4, y Secret Files número 2, creo que Secret Files no lo escribe él, acá está para los que estén juntando sus deluxes, ¿Dwain? ¿Lo estamos juntando en deluxe? No estoy seguro, Birds of Prey, White Water, esto, ah, este es el rumbo de Gelsie, muy aclaro, esta, esta etapa, es bastante conocida, Birds of Prey, tú la conoces, ¿no, Brian? Sí, por el arte tan, tan hermoso, tan, tan, no, no, bueno, no, no explícito, ya, y no, no porque sean mujeres, si yo lo lea, es porque sea un paprika, pero, está muy bonito, es una historia muy, muy bien narrada, este, en el tema de, bueno, porque es que, el arte en ese tiempo era distinto, como es ahora, es un arte muy, muy, muy bien aplicado para la época, el arte en ese tiempo era muy, 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 muy recomendado. Brian, nos van a funar, por favor, ten cuidado. Estoy, estoy, estoy enviando las palabras. Bueno, tenemos Checkmate, también, del 1 al 6, esto es por la dupla, Brian Michael Bendis y Alex Maliff, ellos precisamente escribieron Daredevil, acá, este es un tono más detectivesco, digamos, indagando en el mundo del espionaje de, de BC, parece interesante, ¿qué más? Green Ander, volumen 2, Horatius, Jeffrey Thorne, no recuerdo haber visto este traje, así que me acabo de spoilear, este, ¿qué más? Tenemos, ah, Justice League Dark, The Great Wickedness, esto, esto, ¿qué tiene? Ah, ya mira, esto es este, esto contiene las backup stories de Justice League Dark, ya, esto está bien, o sea, en el Justice League de Bendis, venía como backup story, historias de Justice League Dark de Ram, en verdad, no, no me gustó que, que pasara en la serie, a backup story, pero, ahora acá lo tienen para, para tomo palquillera, está bien, Justice League Infinity, esto, es continuación de la serie, me parece también, en el límite, ¿no? Sí, no, o sea, no estando como continuación, es como si fuera historia, nada más, no va directamente desde el final, es este, ah, está escrito también por el mismo que es el de Ben Raley Spider-Man, de la serie actual también, muy, muy bonita, o sea, si te gustó la serie de Justice League Invitada, te va a gustar esto, porque es, los colores, muy, muy colorido, muy, el humor de Flash también está, de todos los personajes, y también aparecen, o sea, tal cual como la serie, van a aparecer los mismos héroes y los mismos guiados, muy bonita. Está bien, ahora tenemos otro tomo también del hombre de moda, Chip Sedarsky, Justice League Last Ride, esto, ¿cuántos números son? Son siete, siete numeritos, y siete dólares, ahí tienes un tomito, y te vacila Sedarsky, de hecho verlo en DC creo que fue, fue una buena noticia, porque en verdad Sedarsky también pues está, está en buena forma. ¿Qué más tenemos? El segundo tomo de Nervyn, Nervyn Freer State, número 2486, yo me compré el, el hardcover de, el primer Nervyn, así que supongo que voy a seguir esto, aunque de verdad me fastidia que se cruce con eventos, no, no sé ustedes, pero a mí ahora me fastidia cuando una serie pues, o sea, la cruzan con eventos porque en realidad le cortan la historia, pues, no le, o sea, obligan a la autora a meterlo adentro del crossover. Sí, ¿qué más tenemos? Un Omni Superman de Golden Age Omnibus, volumen 7, va a sumar esto, esta lectura es bien pesada, creo que Dennis que ha leído cómics antiguos, no porque sea mayor, sino porque, tiene los, por favor, por favor, él se ha visto pues que este tipo de cómics son bien pesados, lectura bien pesada, esto ya es en verdad si eres fan, ya en verdad, acá mira, los What If de DC, acá incluso sale el vigilante de DC, mira, reedición, ¿no? Porque ya había salido, mira, Tales from the Dark Multiverse número 2, no sé, esto yo lo tengo en vestigios, porque esta que se ya había salido ya, en esa reedición, a ver, ¿cuáles tiene aquí? Pues no dice el contenido, ¿no? Chamario, creo que es la segunda tanda, creo que es la segunda tanda de Tales que salió, aunque no recono, no, este salió el primero, no estoy segura, ahora no estoy segura, Flashpoint, este, a ver, ¿quién más están ahí? Creo que es el de la, el día más brillante también, creo que está. Ah, este de Justice Society, a ver, este, este de Justice Society, este de Alan Scott, de verdad, es una copia descarada, a la historia de Silver Surfer con Galactus, de verdad, solamente le cambiaron a los personajes, confirma Sebastián, tú que lo lees todo por ahí, bueno, bueno, ¿qué dice Jorge? Jorge dice, es el TPB, primero salió en Jorkovic, yo no en el TPB, bueno, 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 se toma historias, acá está Bendy, dice, pero ¿qué dice? Me llamaron loco, bueno, a estas alturas las editoriales se copian entre sí, acá responde Jorge, dice, Batman, Wonder Woman, War of the Gods, Crisis on Infinite Earth, Flashpoint y Metal, esos son los tales, ah, bueno, bueno, y yo creo que llegamos a lo último de Flash, con el, ah, el volumen 16 de Flash, acá están continuando pues todo, todo desde, parece la etapa de William, o sea, me están contando, este es el primer, el primer tomo de la etapa Infinite Frontier, esto sí, no sé qué tal estará, pero habrá que chequearlo, todo sea por nuestro papi, papi J. Garrick, a quien amamos a la JSA, bueno, hemos llegado así a DC, entonces hemos llegado al final de DC, mira, ah, por cierto, ¿ves esto Superman? Ah, sí, ¿ves esto Batman? Justo me acabé la primera temporada, muy, muy buena. Uf, está bien, le dicen Lord Farquaad, qué malos, qué malos es la gente, a ver, voy a dejar el compartir aquí, incluso, para mí, es mejor que siempre Kari, ah, ah, todavía no he visto la serie, pero podría, dicen que está buena, dicen que está buena, sí, ah, mira, acá justo Sebastián me dice, la historia es como el remake de Silver Sword, que es lo que estaba diciendo, ah, Carmen dice, ahora pasamos a Marvel, sí, no veo por qué no, efectivamente, vamos a pasar a Marvel, déjame, déjame encontrar dónde he puesto estas cosas, dame un cinquito, por favor, ¿y a cuál se van a subir, de todos los milíferos? Este, a muchas, a ver, por ahí, ¿qué estoy siguiendo? Por ejemplo, Night House of the Lake, para mí es fija, Nightmare Country también, el Omnibus 52, también va a caer, pero no creo que esté, va a caer, va a caer, lo que busco, el preview, ustedes comenten, a qué se suben, cuéntenos, cuéntenos sus variantes, joven Brian, voy a comprar, la variante, de Catwoman, voy a buscarla, en sentido, un 50, de Aquaman, de Andromeda, que es este, fija, la voy a tener, me va a costar, pero la voy a tener, de Night, lo voy a comprar en HC, eso sí lo voy a dejar para después, la de Flashpoint, sí, la verdad, prefiero pasar para HC, no, ya hay mucha grapa ya, no se puede así, mucha grapa, efectivamente, los tomos son el futuro, ya les dije, el que diga lo contrario, me avisa para agarrarnos a madrazos, San Arturo, te espero, el líder de la justicia jurásica, creo que, creo que voy a entrar, el líder, también, es una locura, es una locura, pero, como que, tengo que saber, tengo que saber qué es, a ver, a ver, qué dice Jorge, dice, Nightwing, el hardcover, Nightwing, es cuando son amigos, y Justice League, Last Ride, TPB, lo único que pegué, sí, lo único, dice, lo único, parece, parece, diciendo, no, ya no compro más, como bueno, Brian, dice, no, el hardcover, el TP es de pobre, ya sabes, el té pobre, el té pobre, por favor, aquí, 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 aquí respetamos a todos, ¿no?, desde los, desde los gods burgueses que compran tu chaves, hasta los pobres de TPB, acá los respetamos a todos, hasta los que compramos una grapa al mes, y por sorteo todavía, por sorteo, por sorteo, no le expongan, por favor, no, no se expongan, a ver, un toque, déjenme, que ahora comparto, la pantalla, ahora, la pantalla, la pantalla de Chrome, ahora un toquecito, el de Marvel está en tres partes, cuando Marvel también pesaca un montón de series, ahí está, ahí se ve, si no, ese es por qué, HC es de pobres, Omnibus es la voz, ahora vamos a decir, Omnibus es de pobres, Absolut es la voz, siempre hay un tomo más grande, a ver, ya bueno, estamos con el de Marvel, me parece que el Spotlight, el Spotlight es Gambito número uno, de Chris Claremont, cuando Marvel ahorita está viviendo un poco de la nostalgia, está sacando cosas de Peter, de Hulk de Peter David, este, Silver Surfer de, no me acuerdo, no me acuerdo quién, cosas así, bueno, para el que le gustan los X-Men, nueva serie de Capitán América, Capitán América, Symbol of Truth, de Toshi Onyebuchi, razonamente no lo conozco, pero esta serie va a estar centrada en Sam Wilson, como Capitán América, que vuelve, Sam Wilson vuelve a portar el manto, con un escudo distinto también, ahora, yo creo que podría subir, pero desde el que no encuentro una serie de Capitán América, que me llame la atención, acá está, mira, Barbudito, está bien, con su candado, igualito ya para el de la serie, claro, marketing, marketing hijo, ¿qué opinan del escudo? yo lo hubiese hecho en tonos iguales a su traje, o sea, ese azul celeste medio claro, lo hubiese hecho igual al tono de su traje, ah, claro, para que contraste, sí, está como que, se entona un poquito, pero bueno, a ver qué tal, a ver qué tal, tenemos un poquito más, acá tenemos al otro, Falcon, el que va a portar el manto de Falcon ahora, que este, es de las salas naturales, claro, son las naturales, era, no sé si lo mutaron, si le inyectaron algo, sí, creo que incluso él también sale en la serie, o sea, claro, hay un cameo, es este, un soldado, no recuerdo su nombre, pero era un nombre latino, es un personaje latino, su traje sí celeste, solamente que en el otro era las sombras, nada más, no se notaba, no se notaba, ah, bueno, ya es cuestión del colorista, acá pues tenemos un adelanto también de lo que veremos, Toro 25 de Donny Cates, esto es lo que le encanta tanto a Logan como a Sebastián, este, este, ah, esto es Banner of War, aquí le pasó el dibujo, acá está la variante de John Romita, saludos Carmen, aunque, ah, Carlos también le gusta esto, puxa, Carmen, no, pero es por la, es por la nostalgia, wey, esta variante, esta variante creo que Brian no se la compraría, no creo, no, me tienen que pagar para que me lo lleven, acá está, oye, esto es, esto es Gary Frank, esta es portada de Gary Frank, ah, sí, no es Gary Frank, mira, Toro 25 de Donny Cates, este es Gary Frank, uff, mira, esta sí, ah, mira, esta sí, qué contraste, esta portada, esta es la de Gary Frank, esta portada sí está buena, pero Bastidas, el Torre de San Juan, señora Sebas, Martín Coyes se encarga del arte del crossover, vamos a confirmar, Martín Cocolo, no Martín Coyo, qué más tenemos, Hulk número 7, también de Donny Cates, crossover de Cates, de Battle of War part 3, bueno, después de la etapa de Olly Wing, creo que, creo que solo se puede ir para abajo, creo, pero no sé, una portadita de homenaje, aquí pues otra de estas portadas raras, mi idea, manga creo, no estoy seguro, además tenemos más de Battle of War, Gary Frank, esa variante retro estaba bien bonita, de Hulk, a esto, sí, está bonito, sí, pues no sé a quién estará haciendo homenaje, en parte se está haciendo homenaje a sí mismo, no estoy seguro, pero, está, 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 está de sentar mucho mejor que esto, en verdad, a esto me refería que William Cates en sus series, son dos series nomás, pero tampoco es que le haya metido Guardians of the Galaxy, Death of the Inhumans, y no sé qué más, a su Hulk, a su Hulk anda a ZZ, las portadas Gary y Frank lo valen, efectivamente, mira, mira, por esto yo sí compro por portada, está, está brava, Gary y Frank es un crack, a todo esto, ¿qué hace Iron Man acá? Bueno, ¿qué más? Ah, vuelven los Savage Avengers, es todo, Romero, este, Carlos, Carlos, yo te aprecio, pero, vamos a hacer resumir, mira, Carlos, analicemos los errores, Carlos no, tú tampoco, Carmen, 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 mira esto, a ver, Savage Avengers, Casos Variantes, parece que Conan va a ser la constante de este equipo, creo que me parece que es el único que repite, que es como que este equipo de Vengadores medio asesinos, medio, medio pongo a todo el personaje violento aquí, porque yo lo, me parece que Conan, pues va a ser la, va a ser el Ankle aquí, ok, pues, ¿qué me hizo en esta parte? Este es Electra, Weapon Age, Anti-Venom, Black Knight, Deathlock, By Puñal, Cloak and Dagger, y Conan, el opresor, el opresor por excelencia, Carlos, tenemos, un poco, un poco del dibujito en blanco y negro, para el que le guste, a ver, pasamos, Spiderman 2029, Exodus, acá Carmen nos estaba preguntando, ¿ya pasamos a Spiderman? Ahorita vamos a ver Spiderman, dice, mi papi, mi churro, mi Ricky, mi rey, John Romita, Carmen, no, 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 para parar el crossover, luego quieres subir y hacer barras en la manga, bueno, yo comentaré algo de eso, más adelante, Spiderman 2099, Spiderman 2099, Exodus, Alpha, Steve Orlando, esto era nueva serie, me parece, me parece que comienza a volver una nueva serie, vuelve Miguel O'Hara, creo que su etapa más conocida, es la etapa de Peter David, de todas maneras, el diseño, es un diseño bien chévere, es un diseño bien noventerista, pero bien bacano, bueno, en los 90 tenía diseños bien bacanes, cuando no los hacían hiper musculados a todos, pero está bacán, como para tener figura, ¿qué más? más de Spiderman 2099, Spiderman 2099, Exodus, esperadme, ¿este es el alfa? ah, sí, Spiderman 2099, Exodus, Exodus número 1, y Exodus número 2, Key Issue, Winter Soldier de 2029, ya saben, anoten para su Key Issue, ¿qué más? Devil's Ring, Devil's Ring Omega, porque, ¿para qué tener un número 5, si puedes tener un Omega, que se venda aparte, no lo sé, ¿qué tal? ¿ustedes han seguido el evento, de dar de vino? dicen que está bien, ¿ah? quería seguirlo, o sea, me interesó, pero, no sé, a Marvel no me subió mucho ya, desde hace un buen tiempo, sí, ah, Carmen nos dice, es un one shot, más lo de Spiderman 2099, sí, lo que será de Devil's Ring, esto, me quería subir a los Hardcodes, pero ya están agotados, así que será, nomás, pues, se lo consigo por ahí, esto de repente, se lo hace, nos puede dar un poco más de alcance, pero a ver, seguimos, más Thunderbolts, número 1, número 1 miniserie, para lo que quedó, este equipo, ahora, no sé, se supone que eran como que una especie de escuadrón suicida, pero ahora, no sé, solo creo que meten gente ahí, aunque está Hawkeye, pero, este Hawkeye, Mónica Rompeo, América, pero los demás, si no los conozco, no sé quién es este bicho, en verdad, no sé quién es ese bicho, y a estos tres, tampoco a mí los conozco, no sé si no salió este, Moon Knight, ah, Facimil, Moon Knight número 1, Facimil, ahora que, recuerdo que va a salir de su serie, este es el número 1, esta no es su primera aparición, si no es el número 1 de la serie clásica, del documento Chimil Sinkewitch, ahora Moon Knight no tiene, ¿cómo? La serie llega a fin de mes, ¿no? Efectivamente, pero compren igual, compran nomás, tú compran nomás, para decir que tienes el número 1 de la serie clásica, ¿verdad? No hay mucho donde escoger, así que en verdad, tú compras, Thunderbolts, Marvel Tales número 1, estos Marvel Jets, que son como que un compilado, compilado de como que historias, relevantes, como que de key issues de los personajes, ¿qué más? X-Men Green, número, no, X-Men Unlimited, ah, ya para los que les gustan los mutantes, esto, me parece que, me están sacando en físico unos cómics, que se dieron en Digital First, X-Men Green, creo que los anteriores los había escrito Hickman, y esta parte la está escribiendo Dugan, me parece, a ver, ¿qué dice Carmen? Ayer lo compro nada más porque es Dark Devil, y Sebastián que nos dice, dice, no es Devil's Rank, no tengo un 5, sino un Omega, de hecho tiene 6 números, y el extra será para consecuencias, y renanzar otras cosas. ¿Por qué no llaman Omega? Llaman todos los números, y no sé, no entiendo, pero bueno, ¿qué más? New Fantastic Four, Peter David, ah, y bueno, esto, esto es nostalgia, ¿ah? Artur Adams, no, no sé, no, no me vacila, esto en verdad, esto en verdad es nostalgia de Peter David, ah, ya mirá, esta está mejor ya, esta ya está más decente, ¿qué más? Ah, Spiderman, ahora sí, lo que estaba pidiendo Carmen, pero esto es Spiderman, esto es, ¿qué es? La invasión secreta. Ah, Secret Invasion, número 1 de 5, de Red, esto sí, no sé, no sé qué es, o sea, los, hasta donde sabían los Skrulls, eran este, eran amigos, o sea, estaban siendo buenos con los Guardianes de la Galaxia, porque se habían unido con los Kree, acá sí, no sé qué habrá pasado, una miniserie de seis números, mira, Gabriel de Loto, Gabriel de Loto, sí hace buenas portadas, ah, espera, me fui, me fui, me había olvidado, que si le cliqueo me redirige a Previews, acá está Secret Invasion, yo no sé, lo de Bendy, se deben tenerlo en Perú 21, me imagino, Perú 21, me imagino, también, también, ahí lo tengo guardado, creo que mi perro, creo que ese harinó, donde estaban los Perú 21, no, sí, ojalá no esté mal, el Omega, el Epílago nada más, y Luis Palomino, otra invasión secreta, no tengo idea, en verdad, qué sé yo, es como que, ¿vende? ¿o es por la serie que va a salir de Marvel? no lo sé, pero, pero creo que igual, lo de Civil War y Civil War 2, y ahora, una Secret Invasion 2, no sé qué tan, buena idea sea, en casa Sebastián, dice, la respuesta, todo el evento con invasiones aliens, había agentes durmientes, que ni sus mamás sabían, y si son malos malos, si tienen un plan para adornar del mundo, esto suena a incoming, en verdad, es el primer final de la película, también, también, pero sí, no sé, estos refritos de eventos, no me, no me inspiran confianza, bueno, Gambit número 1, escrito por Chris Claremont, que creo que es, prácticamente, el autor de una de las mejores etapas, de los X-Men, aquí, Gambit, esto es por tal de Jim Lee, estoy seguro, no sé si lo conté, porque Jim Lee, ahora sí, ahora sí, Spiderman, el asombroso Spiderman, número 3, etapa de John Romita, mira, esta portada se ve decente, pero porque no hay cara, o sea, se ve bien, pero porque no hay cara, pero y los dedos, es, se ve bien, se ve bien, y se ve bien que lo ve bien, este de acá, no sé qué forma tiene, el otro, mira, no sé, esos son cuadrados, sí, ¿no? Realismo, Peter, el Dundin, nos hacía una pregunta, y se dice, histórico también, ¿cómo la ven? Porque son mis personajes favoritos, mira, yo personalmente, no sigo a los X-Men, pero si lo está escribiendo Chris Claremont, y Chris Claremont, pues, ama a los mutantes, yo creo que podría ser algo interesante, pero mejor espérate, hasta que salga en tomo, para que te veas un montón, no, no, miren nomás esos covers, aprecien el arte, ya, te lo dejo pasar, porque no hay cara, ¿no? Pero falta la otra portada, no es que salen dos de Ferro, pero dice que fue por sopa seca, a supercubrir con sopa seca, está bien, por favor vayan a cenar, está bien, y dice, le tengo fea la etapa de Wels, romita y otra más sangre en portada, pelea, 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 la pelea de Morlum, en su etapa original, es muy buena, ahí ese romita dibujaba bien, y esto, 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 variante, número 4, número 4, 4, no es romita, sí, sí es romita, sí es romita, por su línea, mejor bastante, sí, ya, está bien, esto sí está bien, ya, esto sí te lo dejo pasar, es que sí está bien, me recuerda a su etapa con Straczynski, pero, no sé, hay que darle fe a una ronda portuguesa, no lo sé, no, no, no lo sé, no lo sé, ni con lluvia se salva, dice, dice, con historias de, sin hablar de Gambito, pero son historias suaves, ligeras, mmm, Gambito, como te digo, creo que si quieres hablar más de Gambito, chequete, chequete sus X-Men, los X-Men de Claremont, ahí, es una etapa clásica, en verdad, es la etapa por default de los X-Men, es la etapa de la que la gente siempre habla, Carmen, Carmen que dice, tengo toda la fe a esa etapa, dice, se harán las grapas, y los hardcobers luego para más placeras, excelente, pero a ver, o sea, ya, bueno, como que ya tengo, te lo concedo, ya, no está mal, pero porque, no hay detalle en las caras, porque esta persona está de espaldas, aunque este brazo está así, este brazo está como que una cosa así, A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos Beno, número 8, de Ram B, Brian Hitch, Ali Wynn se fue a preparar su cafecito otra vez, y dijo, no me llames hasta el número 12 todavía, y le dejó, pues, todavía la etapa a Ram B, Ram V, no sé cómo se pronuncia, pero dibujé eso de Brian Hitch, muy bueno, muy bueno, esto sí es arte, aprecienme, el random que tanto le gusta a Logan y Sebastián, ¿qué más? Tenemos Garnash, número 3, también de Ram, Ram está a tope con los simbiontes, esto, solo por ser Ram, me lo pasaría para Tom, me causa interés ver cómo aborda esto, Ram también aborda bastante bien el tema del terror, a ver qué tal, ¿qué más? Spider-Pak, número 2 de 5, esto es parte del Spider-Verse, no sé, ¿quién es el experto en Spider-Man aquí? Claro, no escriban, bueno, Spider-Verse tiene púas, no sé, pero creo que son buenos personajes del Spider-Verse, que creo que han tenido su serie propia, incluso creo que Spider-Wen salió ya, Spider-Wen es el, ¿qué más? ¿What if? Los what if centraron en Miles Morales, claro, ¿qué pasaría? O sea, si Metal es un what if Batman fuera a todos, este es un what if Miles Morales fuera a todos, que es un what if con Hulk. Aquí, Ben Ray, el Spider-Man número 5, de 5, hace lo que decías, ¿no, Brian? De Mateis, que es el que está escribiéndome en radio Spider-Man. Ah, sí, pues, de Mateis es este, creo que también un dibujo, un escritor de una buena etapa, de Spider-Man, sí, bueno, otra vez la nostalgia. ¿Qué más? Spider-Verse, Wenverse, número, el Spider-Wen, Wenverse número 3, número 5, también multiverso, ¿qué pasaría si Wen, Stacy fuese, pues, todos? Bueno, el multiverso aguanta todo, en verdad, el multiverso, el multiverso aguanta todo, dice. Y con variante de Momoko todavía. No, cosa que, pero de Mateis es este, de la última cacería de Kriben. Buena historia, buena historia, de verdad. Esas tienen a salvar, Miles Morales, Spider-Man, ¿esto es what if? Ah, no, esta es su etapa, esta es su serie principal. Necesitaré contexto, porque no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, el Miles Morales, por si acaso, es creación del pelado Bendis, también. De hecho, su última y de Spider-Man, es también uno de los buenos trabajos que tiene Bendis. Next, Next Stop the Empire of the Spider-Man. Acá, sinceramente, yo no sigo a Spider-Man, menos a Miles Morales, así que, no estoy seguro que está pasando aquí, pero, para los que estén siguiendo, pues, sigue este arco, en el Imperio del Imperio de la Araña. Venom, Protector Letal, número 3, número 5, otra vez volviendo a la nostalgia, creo que es historia, un nuevo volumen de esta historia noventera, ahí de repente nuestro experto en Venom nos puede decir algo, no sé. ¿Ustedes han seguido al Venom noventero? Yo, lo único que sé de Venom, es el ómnibus del Venom Bird, que voy a pedir, por ahí con mi gran amigo Will, y de ahí en más, en serie, todavía como que recién estoy tanteando todo lo que es Marvel, estoy viendo por dónde me subo, por dónde voy leyendo. Claro. ¿Tú, Carlos, has seguido al Venom noventero? No. O sea, como te dije, de Marvel ya, tiempo que no sigo nada más, me he entrado ya en una parte en DC, pero tampoco no he leído la topo original de Protector Lethal. Tampoco, tampoco, pero es una historia muy noventera, creo que es también nostalgia. Silk, este personaje que le gusta a Wendy, es el número 5, es Cindy Moon. Sí, le picó la misma araña, supuestamente. Le picó la misma araña, y cuando estaban juntos se ponían raros. Bien intenso. Denso, denso. Duendisco, a ver, ¿qué más? Savage Spider-Man. Esto, esto viene de Non-Stop Spider-Man, creo. Acá, acá, no sé qué está pasando, pero, me gusta. al menos la portada, la portada está, está bacán, Spider-Man, Spider-Man todo bestial. Es el topo original, creo que sí, pareciera. Sí, está bravo, está bravo. X-Men Legends, Roy Thomas, otra vez, ¿más nostalgia? No, creo que esas son historias que van entre, entre etapas de cómics, de los X-Men, pero no sé por qué, lo va a salir como reiniciado al número 1. ¿Habéis todo salido? Sí, X-Men Legends, Before Young Size, Game of, parece que es una nueva, nueva historia, o sea, un nuevo volumen de X-Men Legends, es como que, claro, como tú dijiste, este, entre, entre números, ¿no? Entre números, claro. Claro, esto es nostalgia, o sea, Roy Thomas, Roy Thomas ya está, ya está bien, tío, ya. Dan Jorgen, sí. Claro, Roy Thomas hizo prácticamente todo Conan, como en los 80, creo. ¿Qué más acá? Bueno, acá, otro volumen de X-Men, no, 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 Creo que es variante, creo. Sí, pero, pero igual, no. ¿Qué es esto? Fue que fue conmigo. Por favor, darnos tu comentario de portada de, de eso, por favor. ¿Qué opinas? Dentro, dentro de todo lo que, lo que más me perturba, esa tormenta, ¿no? no sé, o sea, esa cintura que tiene, no sé, qué tan anatómico, o exacta puede ser, no, no, es que estas cosas no deberían pasar, ya. Mira, mira esta espalda, hombre. Mira, este brazo es más grande que su cara. A ver, cambie la figura, joven. La, sí, 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 sí. Mira, 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 este brazo es más grande que su cara. Uy, el hombro. Mira, mira este buf, este buf. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Los noventas están de vuelta. Wolverine es más grande que Colossus. Ay, sí, ¿no? Sí que el PC tiene forma, pero Wolverine es una, es una masa. Pongue el comentario de piedra, de piedra. Life, mira ese potencial. Ay, señor, sí. Oscuros tiempos, oscuros tiempos los que nos esperan. A ver, venimos aquí, acá, ya. Seguimos. Ah, la parcela, la parcela mutante, Knights of X. Esto era Excalibur, me parece. No sé, no sé, no sé cómo he estado siguiendo esto, pero esto era Excalibur. Ah, la casa de Gambito, creo, Wendy, es por si te interesa. Mira, acá está. Puedo chequearlo también. ¿Qué más? Legion of X. Ah, esto es de Simon Spurrer. Esto, esto sí lo seguiría. Y esto es continuación de Way of X. Bien interesante. ¿Ustedes qué han leído de los mutantes, así en general, fuera de, fuera de lo que estamos viendo acá? Lo último, también quise seguir Legends, ya, igual, me bajé, y antes de eso era, la etapa de Sonic, de Permitido. Sí, fue una etapa, pero bien. ¿Tú, Brian? Yo lo único, lo único que he leído, y lo he leído, hasta por casualidad, porque lo leí por una portada variante que compré, que eran las portadas tipo cardstock, de las Marvel cards antiguas, que fue Inferno. Lo leí, de lo, fueron cuatro números, creo que fueron. Me gustó, pero de ahí tenía que seguir continuando, pero de ahí como que ya me, lamentablemente, me tuve que bajar, porque ya, más grapas, más grapas, y supe que Inferno derivó para varias cosas, y ya tuve que dejarlo. Pero, estuvo bien, para hacer una lectura de cuatro números, nada más. Claro. Muy bien. Bueno, acá tenemos también X-Men Red, de Old Ewing, continuación de Sword, me parece, continuación de Sword, para los fans de Ewing, como Sebastián, Judgment Day is Coming, Immortal X-Men número 3, Destiny of X, para variar va a haber, un crossover me parece, con las series de Scribd Kieran Gillen, Eternos, este, esto de acá, y Avengers, porque Avengers es de Arun, Destiny of X, ¿qué más tenemos acá? Marauders, Stephen Orlando, Marauders número 3, Wolverine Patch, más nostalgia, escrito por Larry Hama, sí, es de la otra miniserie nostálgica, en verdad, X-Men 92, esto, esto de qué es, ah, ya esto es, creo, los X-Men de la serie, llegan a Krakow, ¿no? No sé si no recuerdo bien, porque es pura, es la creencia religiosa, ¿qué es lo que dice? Acá, estos son los X-Men de los 90, los X-Men de los 90 llegan a, llegan a Krakow, interesante, los X-Men de los 90, han vuelto a ser relanzados, ¿sabes para qué? Está, está bien, X-Men número 11, etapa de Bugan, arte de Pepe Larraz, New Mutants número 26, X-Force número 28, Palas, ¿cuántos de los mutantes hay? Wolverine número 21, Sabretooth número 4, no sé qué pasa aquí, Excelentes número 4, señor, recién se acaban los mutantes, wow, alguien llevó la cuenta cuántos de los mutantes era, ¿qué más? Marvel Voices número 1, Punisher, es una, Punisher de Jason, no sé la que Jason no estaba escribiendo Punisher, pero bueno, Punisher ahora está con la mano, a ver, bueno, empecé, a ver, deja compartir aquí un toque, y, pasamos aquí, 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 esta parte, ¿qué más? Tenemos Ghost Rider, Ghost Rider número 4, Benjamin Percy, ¿qué más? Avengers, Avengers número 56, no sé si alguien esté siguiendo Avengers en estas alturas, bastantes, creo que malas críticas sobre la etapa de Jason Aaron, Avengers Forever, que creo que es una especie de Justice League Incarnate, porque es medio multiversal, By Burning Man, Kishu, por el caso, Kishu, Iron Man número 20, portadas de Alex Ross, si quieres comparar por portada, Alex Ross es tu hombre, confirma Brian, ¿quién? Confirma Miguel, no sabemos, no sabemos si Miguel está, ahí está, en esta etapa de Christopher Canwell, de quien, espero escuchar más de estas alturas, tras su Doctor Doom, pero, bueno, ahí está en Iron Man, 20 números, está bien, Reckoning War, el evento de DC, de que Daniel Slott llevaba armando, pues, no sé cuántos años, no sé, yo me bajé de Fantastic Four, porque me aburrió el slot, ¿qué más? Eternals, de Kieron Gillen, número 12, no sé, unos personajes un poco rebuscados, pero creo que por la película, están teniendo, parece un nuevo amanecer, bien por ellos, Black Panther, más portadas de Alex Ross, ya que esas portadas son hermosas, a mí me encanta Alex Ross, a mí unas altas portadas, Black Panther número 6, nueva etapa, nueva etapa de atrás, lo de Coates, John Ridley, precisamente el que escribía Ian Batman, a ver qué tal le va aquí, She-Hulk número 5, también, viene Seiry, viene Seiry por ese caso, Maestro World War M, acá también, esta es otra cuestión de nostalgia, porque, de Peter David, ¿qué más? Strange, Strange número 3, ya, o sea, los que han leído, Doctor Strange de verdad se murió, o está por ahí, en algún lado, esperando que lo revivan, no sé, sé que murió, pero incluso, creo que en la misma serie, aparece otro Strange, de otro universo, ah, que trucazo, pero igual, cambiaron de Hechicero Supremo, creo que se, ya no sé quién, claro, es Cleary, hija de Dormammus, estoy seguro, bueno, Moon Knight, Black, White & Blood, la antología del Batman Blanco, aquí, para, para el que quiera saber, estas son historias de, o sea, creo que están fuera de continuidad, simplemente son, son varias historias, de, de distintos autores, escribiendo sobre el personaje, esto va a salir en tomo de todas maneras, yo lo recomendaría en tomo, ¿qué más? La serie de Moon Knight, también Moon Knight número 11, que también creo que, a raíz de la película, de la película de la serie, creo que es un personaje que va a tener un, un nuevo resurgir también, ¿no? Esa portada de Moon Knight, me hace recordar, hace un tiempo, se le dio una portada de, la serie de Khan, ah, claro, sí, igual salía, un Khan atrapando a otro Khan, en la arena del tiempo, sí, yo también, la más nostalgia para variar, Civil Sword for Rebirth, el tapo de Ron Mars, al menos ya se acaba, el personaje favorito de todos, Captain Marvel, número 38, de Kelly Thompson, además Captain Carter, para los que han seguido, What If, Iron Fist, Iron Fist número, Iron Fist número 4, han cambiado de Iron Fist, para los que no se ven, ya no es Danny Rand, sino este pelo sañillo de acá, y estos creo que son parte, de las cinco ciudades celestiales, o siete ciudades celestiales, me acuerdo, lo daba de Brubaker, más Shang-Chi, así es, Shang-Chi tiene una serie, de hecho, este es como que el volumen 2, de la serie, Shang-Chi número 2, escrito por Jim Nguyen, es un buen autor, como, Shang-Chi, ¿qué les parece a ustedes la película? ¿La llegaron a ver? ¿La de Shang-Chi? en algo, en algo, está bonito, está bonito, bonitos efectos, Marvels número 11, Kurt Busiek, por, ah mira, rompiendo la cuarta pared, ¿verdad no? pero, ¿qué más? Deadpool, Bad Blood, número 3 y 4, por Rob Liefeld, mira, contempla los 90, en su esplendor, contémplalo, mira, Rob vendió, creo que tiene, el segundo cómic, más vendido de la historia, creo que su ex, por supuesto, es el segundo más vendido de la historia, por eso Rob puede hacer, por eso Rob simplemente dice, quiero hacer, deme una miniserie, y a Toma, mando un miniserie, ¿qué más tenemos? Alien, Alien número 12, así, Marvel es dueña de varias franquicias, Alien, Deprendedor, Conan, Star Wars, Alien número 12, Philip Kennedy Johnson, King Conan, King Conan número 6, también se acaba, para los que les guste, el opresor por excelencia, digamos Star Wars, también Star Wars, Obi-Wan Kenobi, número, número 1, saludos para la bancada, Star Wars, ¿cómo lo ven? ¿qué más? Screams on Rain, número 5, Scarlet Queen, Star Wars Tales, no sé cómo se pronuncia esto, Brian, por favor, muéstranos cómo se pronuncia esto, uy, a ver, ¿dónde estás? Black Certo, ¿qué es esto? Y yo me estoy, ¿qué es esto? este personaje es de, sale de esta etapa de, no me acuerdo quién es, Quiero un Gillen también, más Star Wars, Han Solo y Chewbacca, más Star Wars, Star Wars 24, Star Wars, Star Wars 2, Star Wars 23, Doctor Afra, Bounty Hunters, Marvel saca muchos, pero muchos cómics, ¿no? Más Andes, Miracleman, ah, Miracleman, mira, acá está, ah, su omnibus, acá está, vamos a los tomos, ahí está Miracleman, como que el Shazam británico, escrito por, Al Amur, bueno, el autor original, como siempre lo, acá está Jusso, el autor original, no sé qué problema tuvo, pero acá siempre lo, lo creditan como el autor original, acá, este, creo que es uno de los mejores trabajos de la época, en casa para, para el que quiera, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto está? Haciendo laritos, sencillito, nada más, nada más, nada más, bueno, acá llegamos a la parte, también ya de las Collected Edition, Conan de Barbarian, Conan de Barbarian, número 9, mira, 9 omnibuses, tiene Conan, 9 omnibuses, y cada uno 125 dólares, saca tu cuenta, un sencillo para el joven, sí, es un sencillo para el joven, no, es una locura, y otro omnibus de Conan, y ni siquiera en la misma serie, es como que, la serie adulta, por así decirlo, es número 8, eso tiene 8 omnibuses, tiene 9, saca tu cuenta, es terrible, Alpera, me falta, me falta poquito, un sentido, no sé, sigan, muchos de los que, Avis Carmen pregunta, dice, ¿qué me recomiendan leer para entrar a los cómics de Alien? Ahí sí me agarra, yo no leo nada de Alien, no sé ustedes, acá, a raíz de que Marvel tomó, todo lo que es el tema de Alien, la verdad, solamente es necesario, que se compren TPB, nada más, el inicial, que son los primeros, 6, 7 números, creo, porque si vas a querer leer, todo lo anterior, para poder entenderlo de ahora, va a ser una compra en vano, porque solamente tienes que saber, que alguien es una criatura, y que te va a matar, nada más, desde el número 1, te lo plantean, que solamente es un experimento, nada más, es más, creo que es el número 10 o 11, que van a salir nuevas criaturas, son nuevos tipos de Alien, que son tipo topos, tipo arañas, así que, recomendado, compra nada más. Tú compra nada más, los resúmenes que valen la pena. Acá está, Piero dice, aún no pueden sacar, ah, perdón, no puedo sacar nada, sí, había un lío, sí. A ver, ¿qué más? ya terminan, terminando con Manover, Ultimate Spider-Man, Omnibus, volumen 2. Cambié la pantallita, cambié la pantallita. Ah, sí, 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 perdón, 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 Me quiseo. A ver, espérate, espérate, ¿cómo hago esto? Ahí está, ya. Ultimate Spider-Man, número 2, del pelón Bendis, cuando el pelón hacía cosas buenas. Acá, arte de Mark Bagley, aunque, no sé por qué siempre Spider-Man lo hacen con poses extrañas, no sé, ¿a ustedes no les da cosa esta pierna? Y eso que me ha visto el de Toma Farland, de su época, Spider-Man, muy fibroso. Sí, oye, ¿esto qué ves? Ah, este es otro Omni, es espectáculo de Spider-Man Omnibus, volumen 1. ¿Esto? ¿Esto más o menos creo que es el primero? Sí, pero esto, ah, claro, esto es la etapa de los 70, pues, mire, cositas, cositas clásicas. Para el que le guste, ¿qué más? Captain Marvel by Kelly Sue de Koenig Omnibus, personaje favorito de todo el mundo. Acá está, este es, claro, esta es la primera vez que se vuelve Captain Marvel, sí. ¿Qué más? Spider-Verse, Spider-Verse, Spider-Gedon Omnibus, esto, Dani creo que no sabía si comprarlo o no, porque yo creo que ya tenía los TPPs, la verdad, pues, acá está el Spider-Verse. ¿Qué vende? Que se compre el Omnibus, no más. Claro, compra nomás, compra nomás. Compren. Star Wars Legends, ah, esto no es canon, si no es canon, no importa. Rebellion Omnibus, acá está Boba Fett, She-Hulk by Dan Slot Omnibus, New Printing, ah, esto, bueno, tampoco es que She-Hulk tenga muchas etapas icónicas, o muchas etapas en sí, pero lo de Dan Slot es también una etapa reconocida después de lo de Byrne, creo que este es She-Hulk como abogada, como una super heroica, va a ser una lectura interesante, creo que Wendy lo había leído. Acá dice, Dani, si quiero leer el primer evento, tú que lo compraste, véndemelo. ¿Quién será? Dani le va a un Omnibus, dice, Carmen también dice, qué guapo, ese chico que me ha explicado gentilmente toda la de Alien, es verdad, es verdad, el Brian tiene sus fans. Hacemos dos, Marvel Masterworks, Fantastic Four número 24, etapa de John Beard, estos son otros compilatorios, pues, de todo el volumen de Fantastic Four, etapa de Byrne, bastante reconocida. Esto es Direct Market, Direct Market, o sea, solamente te lo vende el retailer, pero he visto muy pocos tomos así. ¿Qué más? Predator, ah, mira, aquí está lo de Predator, Predator de Alien, Gears, Omnibus, volumen 1. Acá está, mira, ya pueden sacar, compren nomás, o sea, compren, Brian, tú, hubo un problema, creo que hubo un problema con el tema de los derechos con los autores, pues, por eso recién están sacando, porque se había cancelado el anterior. Ah, bacán, bacán, acá con su Direct Market Cover también, ¿qué más? ¿Qué es eso? Ah, bueno, acá ponemos a la parte de los TPBs, Dark Pages, para los fans de Tom Taylor. ¿Lo han seguido? No. En los eventos de Marvel, no, no, no me llaman. Sí, demasiado evento, ya, es como que ya queman el hecho de un evento, es como que, sí, va a cambiar todo otra vez. Bueno, ya. Bueno, es Tom Taylor, bueno, esto es un gran suporte, así que. Yo sí. Así que, bueno, de repente, a lo mejor, ah, dice yo sí, muy lento, dice. Puede ser. O sea, a lo mejor por ser fan de Tom Taylor nomás. ¿Qué más? King Conan TPB, para los amantes de Conan. Conan, Conan vende, ah. Conan vende. Tienes fanaticada, tienes fanaticada. No, ya, pero ya es puro boomer, ah. No, mentira, mentira. Yo también tengo Conan, tengo Conan, pero el de Dark Horse. ¿Qué más? King Conan, Masterful. De hecho, el King Conan de Dark Horse también es bien recomendado. Se me anunciaron en un grupo, un grupo español. Shang-Chi, volumen, ¿ves? Balleno en Yang, volumen 3. Ya ves, ese Shang-Chi está bien, está chévere. Yo confío en Yang-Mengang, yo lo recomendaría a este pata. Pinta bacán, pinta bacán. ¿Qué más? Eternas, un tomito de Eternas, volumen 2, Haidanos. ¿Qué más tenemos? Acá, Shi Hulk, volumen 1, un TPB. Bien opresor, esa portada de Eternas, ¿no? A ver, suena, suena. Hoy. Ah, el Mr. Wayne, bueno. Detalles. Detalles. Yo pensé que te referías a la de Shi Hulk, pero bueno, también. A ver, ¿qué más? La portada, bueno, este es el TPB. ¿Esto qué es? Ben Rayleigh, Spider-Man TPB de Matrix. Ah, esta es la última serie. No sé. Creo que es Nostalgia también. ¿Qué más? Thor. Uy, esto me gusta. Cada vez que mencionan Thor de Gates, Logan y Sebastián empiezan a pelear. God of Hammers TPB. Justo estoy leyendo esto, justo estoy en esta parte. ¿Qué más? Alien. Alien volumen 2, Revival TPB. By Philip Kennedy Johnson. Acá está, para los que querían empezar a leer Alien, ya está el volumen 2, así que búsquense el volumen 1 de una vez. Están esperando. Star Wars, Crimson Rain, George's Soul. ¿Qué más? Más Crimson Rain. Más tomitos de Star Wars, Doctora Afra, volumen 4, Darth Vader de Greg Pak. Esto, yo lo, o sea, lo único de Star Wars que tengo es lo que sacó Book. Nada más, no sé ustedes. si llegaron a conseguir lo de Book en algún momento. No, de Book solamente tuve lo de lo de Halloween. Nada más. Y con la esperanza de que continúe. No, F por Book, F por Book. F por Book. Ring of X, volumen 13. Bueno, estos tomitos que como que sacan solo un número de cada serie, no sé por qué. Marvel TPB. Ah, ya, 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 ya. Es Marvel 1 del 6. Alex Ross, Alex Ross siempre. Es calidad. Thor de Jason Aaron. Eso me imagino que lo sacan por la película, ¿no? La saga del Butcher del Matadioses. ¿Qué más? Excalibur. Acá ya son cosas más clásicas. Excalibur, Epic Collection, Wolverine, Epic Collection también, la etapa de Larry Hama, mira este, mira. Este, Es del brazo, ¿no? Sí, del brazo. No, no le encuentro forma. Créeme que no le encuentro forma. Le rompió todo, ¿viste? Su cabeza está por nada y su cuerpo está por otra. Está agarrando impulso, creo, ¿no? Está golpeado. O sea, no sé cómo está su brazo, ¿verdad? Ni siquiera sé cómo ubicar su cabeza. Su brazo. Señor, o sea, ya Venom, bueno, su pierna es más grande que su cabeza, pero, es un simbriante. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Amazing Spider-Man, Epic Collection, Mastomitos. Estos Epic Collection son como que TPVs que también pues están recopilando todo, todo, todo lo del personaje, pero en desorden. O sea, es como que a veces agarra alguna etapa antigua, a veces, otra vez, a veces agarra una etapa más reciente y así lo van recopilando todo. Está en desorden esta cuestión. ¿Qué más? Capitán América, esto es de Mark Waid, ¿no? Como ven acá, pues Capitán América va de Mateus, del 68 creo, y luego Capitán América de Mark Waid del 1998. ¿Por qué forma más rara? Fantastic Four, Heroes Return, y Mighty Marvel Masterworks también ahí, para los que quieran, etapa clásica, lo de Stan Lee y Steve Ditko, así lo primerito, lo primerito, y los postecitos, ¿no? Y ahí, para los sorteos, para los sorteos. Ya está. Esto es para los sorteos. Nada de su madre. Y ya. Dicen que dicen, Jorge, el paso come su beso. Por favor, no molesten. Dicen, siguen aún, no van al baño. No, efectivamente, pero, oye, ya estamos llegando a las dos horas. Yo creo que mejor lo cortamos aquí ya. Vamos dos horas, hemos visto un montón. Claro que eres un montón. Un montón para ofrecer, y solo hemos visto las dos editoriales más grandes. Hay todo un previews gigante con todas las otras editoriales que quizás no conocemos mucho. De repente conocemos e-mails, de repente conocemos Dark Horse o Boom Studios, pero hay muchas más editoriales, mucho más cómics. Así que, creo que mejor dejamos ahí, vamos dos horas, creo que a lo mejor. mañana se trabaja. Así que, mejor ahí lo dejamos. Bueno, gente, gracias por habernos acompañado. Ya quizás en cuatro ocasiones revisamos el de, el previews, el choclón grande. Pero bueno, eso, eso está bien parado. Gracias Brian, gracias Carlos por habernos acompañado en este momento. Despídense, despídense, mijos. Quiero decir que el agujero del tónico no se hace responsable por ningún comentario que diga Jorge. Prácticamente nosotros no tenemos ni una culpa, nada que ver. El señor Jorge es totalmente responsable por cualquier comentario hacia el señor Logan, cualquier cosa, broma entre ellos. Nosotros no sabemos nada, no los conocemos, no los explicamos. Yo nunca lo he visto en mi vida. Gracias. Vale el disclaimer, vale el disclaimer. Carlos, tú. Gracias por acompañarse hace dos horas y nada, vamos a ver qué se pide esta vez si el cáncer la vida entera también. Sí, efectivamente. Justamente el comentario de Dennis, es verdad, es cansar para trabajar, esos zombies no se compran solos. Pueden comprarse solos pero después estén en deudas hasta como de aquí a los míos, 2030. Es un detalle, es problema del Dennis del futuro. A ver, dice, a ver, ¿qué dice Carmen? Dice que ya se acabó y lo previo de este canal. Por favor, el agujero de la tópica tampoco es ser responsable por ninguno de los comentarios de Carmen Cayo González, a quien de hecho es la primera vez que conozco y de hecho ni siquiera reside aquí. que lo dejamos. No, el preview no es de Calatra sino el otro, el de las otras editoriales ya de repente en otro caso lo vamos a revisar. Ese es larguísimo y ya creo que requiere su propio programa. Brian dice, en tu corazón, dice, pero págame la renta. No sé, es un insane joke entre ellos dos, pero bueno. Pero bueno, gracias por habernos acompañado una vez más, gracias por habernos acompañado en esta transmisión aquí revisando pues las cositas que se vienen para este mes, que se tienen que pedir tanto de Marvel como de DC. Como ya les dije, falta todavía el otro choclon donde también hay material bien interesante, pero ya será en otro momento. Bueno, soy Isaias, en nombre de todo el equipo del Agujero Daltónico. Hasta la próxima. Chao, chao. Voy a vender mis polos con cara de Will también. Está bien. Directo a Camarra de acá. Oye, no sé por qué no puedo cortar la transmisión. a Karen. Buenas noches, chicos. Chao, chao, Jem. No sé por qué no puedo cortar la transmisión, pero... Adiós. A ver, espérate. Adiós. No me queda raro. Espérate. No me deja. ¿Qué está pasando? Faltaba el preview o puedo hacer el otro. Image, ahora. Son las diez ya, son las diez ya. Demasiado ya, demasiado. Impucha entre Image, Dark Horse, yo revisarí Image y Boom Studios nomás, porque de ahí los otros ya es... Demasiado. Oye, no corta. No quiere cortar, no me deja cortar la transmisión. Espérate, saca la palanca de luz, baja nomás. Pero de repente si me salgo, déjame ver. ¿Te salió? A ver, usted puede cortarla. A ver. ¿Dónde es joven? Madre mía, me puedo detener. No loto. Hasta la tarde. A ver. A ver. Gracias.